Bien, buenos días a todos. Les damos la bienvenida al segundo día de seminario Situación de la Vivienda en Lima, evento organizado por la Cátedra UNESCO en Ciudad, Paisaje y Patrimonio de la Carrera de Arquitectura de la Universidad de Lima. Para iniciar, vamos a dar pase a Ángeles Maqueira para que inicie el evento y nos dé unas palabras de bienvenida. Ella es coordinadora de la Oficina de Proyectos Académicos de nuestra Carrera de Arquitectura. Adelante, Ángeles. Gracias, Claudia. Romina, buenos días con todos. Bienvenidos al segundo día del seminario. Este año hemos querido abordar el tema de la vivienda primero porque es un tema que desde la Oficina de Proyectos Académicos aún no habíamos planteado y también, seguramente, porque la cuarentena nos debe haber hecho entender un poco más sobre las condiciones de habitabilidad de la cotidianidad y en qué dimensiones nos afectan. El día de ayer se abordaron temas sobre ciudad informal y las amplias perspectivas que tiene esta como campo de estudio disciplinar. Desde los algoritmos, patrones y modelos matemáticos que inspiraron, en su momento, a Christopher Alexander y ahora a grupos como Space Intax. También tuvimos una visión más humanista e historiográfica, sobre todo a partir de la obra de John Turner y José Matosmar. Reflexiones que indagan sobre unos procesos de urbanización que todavía nos dejan mucho campo para estudiar. Una visión que me cautiva particularmente y, sobre todo, cuando pensamos en ese aspecto inmaterial que tiene que ver con el codijo, la seguridad, la identidad y la capacidad de entrar en cooperación, como le llama Richard Senna. El segundo bloque abordó metodologías. La primera presentación construyendo un modelo que nos convoca a buscar el bienestar de forma integral y la segunda presentación con un despliegue de instrumentos y matrices que reflejan la complejidad del habitar contemporáneo, sobre todo en la ciudad informal. Esta última combinando, además, variables de aspectos materiales e inmateriales. Si algo pretendemos con los temas que abordamos y planteamos en los eventos de la carrera es fomentar la curiosidad en nuestros alumnos. Necesitan convertirse en seres curiosos. Es fundamental para el arquitecto aprender a preguntarse las preguntas correctas. Hoy tendremos los dos últimos bloques. En el primero vamos a empezar con una reflexión desde otra escala sobre las formas de vivir juntos e intuyo que sobre la forma moderna también. Luego reflexionaremos sobre las formas de construir instrumentos de evaluación de espacios residenciales colectivos. Para finalmente pasar al último bloque en donde se buscarán alternativas o por lo menos oportunidades de mejora en un sistema que claramente tiene deficiencias. Primero entendiendo los procesos de formalización y sus posibilidades y luego evidenciando la precariedad de las políticas públicas en materia de vivienda. No solamente para encontrar las raíces de los problemas sino también para que tengamos la oportunidad de preguntarnos qué podemos hacer como estudiantes, profesores, investigadores, arquitectos y sobre todo como ciudadanos. Que lo disfruten y gracias por conectarse el día de hoy. Bien, muchísimas gracias Ángeles. Ahora antes de dar pase a las ponencias de este segundo día de seminario cabe mencionar que las preguntas serán luego de cada ponencia. Para ello pueden escribir el módulo de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de sus pantallas. Entonces, iniciando esta primera sección contamos con la presencia de Enrique Santillana Siriani quien nos hablará sobre las unidades vecinales haciendo una reflexión que también servirá como marco referencial. Enrique Santillana es arquitecto por la Universidad Ricardo Palma y la Escuela de Arquitectura de París Belleville. Magíster en Arquitectura y Procesos Proyectuales por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Desde el 2014 es docente en la Universidad de Lima en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Escuela de Arquitectura y Diseño Istmus en Panamá. También ha sido profesor en la Escuela Nacional Superior de Arquitectura de París Belleville. Se desempeña como arquitecto desarrollando proyectos de vivienda y edificios de equipamiento público en Francia, África y Perú. En el 2015 funda su estudio EES Arquitectura y gana el concurso por la construcción del Complejo Académico de Ciencias Sociales de la PUC. El mismo que fue nominado en el 2017 al Premio de las Américas Miss Cron Hall. Bienvenida Enrique, te doy el paso. Muchas gracias. Sí, gracias Claudia, gracias a todo el equipo, gracias por la invitación. Es realmente un honor y una satisfacción enorme participar y un poco compartir esta clase, ¿no? Esta clase que es parte del curso de Diseño de la Vivienda ha adaptado un poco a los requerimientos de este evento importante. Bien, paso a compartir mi pantalla. Voy a agrandar, si todo va bien. Avísenme, ya, ya estamos. Perfecto. Bien. Bien, entonces, las unidades vecinales, que en realidad son más que unidades vecinales, ¿no? Ahí he usado un poco el evento para ubicar en Naranja estas operaciones tan importantes que marcaron un hito, un hito importante en la historia de la arquitectura y del urbanismo, no solo en el Perú, sino en Latinoamérica, y nos puso en la actualidad con respecto al mundo, ¿no? Tenemos varias. Vamos a centrarnos en la V3, en Mirones, y luego en San Felipe como tres etapas importantes de este habitar colectivo, de esta manera de vivir juntos, que, refiriéndome un poco a la exposición de ayer de Ana María Fernández sobre la cultura urbana, ¿no? Efectivamente, el problema de la vivienda, llevado a las inmigraciones, eso llevó a un poco a las conferencias de Willy y de Ana María sobre las barriadas, como una otra cultura que llega y se impone, pero en simultáneo había una respuesta de otra cultura urbana, mucho más occidental, que viene lejos, pero enfáticamente estaba abocada a ponerse en el tiempo, a hacerse lo que se hacía en ese momento, y con una respuesta sobre todo pragmática, ¿no? Y de bienestar. Esta nueva cultura urbana, paralela a la que vimos ayer, tiene orígenes, no es peruana, no es de acá, viene del mundo, porque la modernidad en el mundo se transmitió como un virus, ¿no? Se transmitió de una manera globalizante. ¿Y de dónde viene este recurso, esta idea de progreso? Por eso, tenemos una deuda con los alemanes porque perdieron la guerra. Si lo hubieran ganado, no hubiera sido lo mismo. El progresismo llegó a Alemania después de la derrota del Kaiser. Es origina de la barbarie, de la humanidad, estamos viendo a Kokoschka, al costado, cómo pintaba esta guerra, la Primera Guerra Mundial, es el resultado de eso fue la Bauhaus, este manifiesto de la Bauhaus de 1919, que lo hago en paralelo al manifiesto de la Agrupación de Espacio de 1947, y a la derecha, Bruno Taúd, también miembro de los Bauhaus, cómo veían este mundo nuevo, este mundo iluminado, esta especie de, no secta, pero camino que hay que tomar en la arquitectura hacia un bienestar general de recuperación y de puesta en valor del ser humano que la guerra realmente lo llevó a lo más bajo posible en la humanidad. Primera vez que había bombardeos civiles, la Primera Guerra Mundial cambió el mundo, pero no terminó, hay dos guerras, en Alemania se estudia como una sola guerra, el periodo de 1919 origina el interés por la vivienda y un poco buscar la forma moderna para poder albergar, ¿no?, esta necesidad de, que es un derecho humano, ¿no?, tener habitación, tener casa, tener vivienda, y si ven, se inventan tipologías y se busca, el objetivo es como un juego, encontrar la vivienda más barata donde hay menos espacio desperdiciado y todo utilizado. Lo que quiero marcar aquí es que Ernst May, que tenía en Frankfurt la oportunidad de ser jefe de proyectos, arma un catálogo donde la tipología que gana es una tipología donde ven el punto fijo de la escalera, el descanso en la escalera es el hall y eso reparte a dos habitaciones, a dos viviendas, que son pasantes, o sea, ventilación natural cruzada, al este el sol levanta al que duerme en su dormitorio, y al oeste la parte de vida, la parte social, tiene la mayor superficie vidriada y por lo tanto goza más adentro de las horas de sol, tanto en invierno como en verano. Esta tipología hace que el edificio sea delgado, y este delgado 650 permite tener muros ciegos para adosar, ahí viene un juego de adosar y superponer. La tipología da la forma al edificio, nace el edificio lineal como paradigma de la arquitectura moral. ¿Por qué? Porque el objetivo de ellos era la vivienda, no era hacer museos, no era sacar la foto en la última revista, el objetivo del movimiento moderno era encontrar la vivienda económica. Y eso no se ha vuelto a repetir en la historia de la arquitectura. De eso se trata esta conferencia, para un poco rebuscar en este interés, en esta, digamos, búsqueda y carrera para encontrar la solución y resolver la vida de la gente. Estamos viendo la maqueta uno en uno, porque fue construida, de la Beisenhof en Stuttgart, que es el punto de partida de la arquitectura moderna para muchos historiadores y que para nosotros nos sirve porque era una especie de, ya, digamos, en 1927, se consolida esta forma y comienza a venderse. Acá el financiamiento de la Mercedes-Benz y todos los, la Daimler, que es la de los motores, la empresa de motores más grande en Alemania, que estaban en Stuttgart y participan en este juego, digamos juego, sino en esta especie de política, de involucrar las grandes industrias, el gran capital, la artesanía del obrero y del arquitecto para poder concebir esta vivienda económica y sacar adelante a Alemania del retardo económico que le costaba pagar su deuda a Francia y a los países que ganaron la Primera Guerra Mundial. Estas tipologías comenzaron a salir y comenzó a armarse este juego de montar y adosar, ¿no? Poner juntas. Es un sistema de agregación. Agregamos y el objetivo es ahorrar. Entonces, el muro de uno sirve al muro del otro. El adosamiento se justifica y en verticalidad también gracias a la tecnología y el concreto armado. Eso permite sacar nuevas formas, salir de la vivienda aislada, trabajar en casas en hilera, son casas adosadas unas a las otras y el bloque es con superposición para arriba. Cuatro pisos porque hasta el día de hoy el RNE, Reglamento Nacional de Identificaciones del Perú, hasta once pisos permiten sin ascensor un edificio. Siempre fue así, cuatro pisos sin ascensor es permitido. Ahora, lo duro de este ejercicio son las barras paralelas, pero es importante hablar de estas barras paralelas para entender de dónde viene la V3. Entonces, estas unidades vecinales antes que lo sean porque no están forzosamente todas equipadas de equipamiento de un centro digamos que aísla el vehículo pero ya se vislumbra sobre todo en el barrio obredo de la Siemens una especie ya orgánica y es el Charum. De todas maneras Charum es el que ha puesto la curva y las paralelas es Walter Gropius y Otto Bardin pero se ve que se está tratando de buscar una respuesta urbana y una composición que va a salir más tarde de esta repetición muy drástica. Entonces, acá vemos en la Siemens en el barrio Siemens esta tipología con la escalera que reparte a dos departamentos a ambos lados. El arquitecto prácticamente no puede mover la planta más bien trabaja las fachadas. Eso poquito que queda esos balcones que salen son digamos el terreno de juego que cambia un poco la fisionomía. ¡Bum! Esto es justamente para romper la conferencia para decir que la primera guerra mundial termina en la segunda y justamente el nazismo que es democráticamente elegido en Alemania que es lo grave por la crisis termina esta aventura alemana esta invención de estas tipologías y estos barrios pero se exportan y eso es lo que es increíble la bomba sí efectivamente es una tragedia pero fue también una solución para poder hacer la tabla rasa la tabla la mesa que tenemos que reconstruir entonces todos estos pensamientos y estas grandes operaciones tuvieron una justificación y la bomba aparte representa la onda de expansión la modernidad se consolida después de esta guerra de la segunda y se reparte como una onda de expansión por todo el mundo por todo el mundo es una gran globalización y de paso remarcar que ganó los Estados Unidos la guerra entonces también es otra manera de ver la democracia se impone como sistema todos los países después de la segunda guerra mundial prácticamente eran mal vistos o digamos tenían una democracia dirigida porque la guerra fría comienza también en ese momento pero esta onda de choque en el tercer mundo llega sobre todo a Brasil y los brasileros con las curvas y el fútbol brasileño la mueven y resulta una arquitectura no tan racionalista como la alemana estamos viendo el hito importante mundial porque es el primer edificio público con carácter y lenguaje netamente con el vocabulario del movimiento moderno esto también llevó a que se arme una especie de glosario que terminó siendo una exposición en el MoMA y un libro que es el estilo internacional de Hitchcock y Philip Johnson que establece como estilo internacional estas aventuras estos ensayos este esfuerzo para el grupo de los modernos de imponer un nuevo vocabulario y acabar con la tradición clásica que trataba por todos los medios de impedir y gracias a la guerra y gracias al triunfo del progresismo al modelo de Roosevelt americano que la obra civil la construcción nueva es el alentador del progreso este en Brasil tanto Brasil como Argentina Le Corbusier y realizó viajes varios viajes tres para poder un poco expandir estas ideas que no se les conocía antes de la guerra y tuvo eco en la burguesía sobre todo adinerada y muy vanguardista como en Francia igual y que recibieron en cierta manera pedidos pero sobre todo el mensaje llegó en el tema de la vivienda colectiva y eso es lo que es singular estamos viendo acá una operación del presidente Perón con una especie de política el plan Evita Eva Perón que contemplaba hacer varias de estas unidades vecinales en base a este tema de la reconstrucción Walter Europius es el que más o menos arma un esquema para crear estas unidades vecinales que van a reconstruir Europa y él es el que propugna sobre todo aislar de todas maneras los vehículos en periferia y conseguir que vivan en un jardín aislado estas torres estas barras perdón que van a ser separadas paralelas intercaladas etcétera y que sobre todo tengan equipamiento tengan vida barrial y sobre todo crear comunidad y a través de una operación financiera que Walter Europius le explica perfectamente a través de corporaciones ¿qué es una corporación? es el interés el financiamiento económico el capital privado y el capital del Estado juntos entonces las corporaciones son digamos la manera como habría que organizarlo bien entonces tenemos que ya llegar al Perú para poder comentar Lima vamos a hablar en un periodo donde están estos tres presidentes sobre todo en el medio justamente Rivero es sumamente importante porque él recibe el país en una base democrática y sobre todo impuesta por la el triunfo de Estados Unidos y a la democracia en el mundo la libertad ganó fue democráticamente elegido y diputado por Lima fue elegido el arquitecto Fernando Belagón de Terri su periodo se acaba con la dictadura de Manuel Odría que continúa lo bueno de Gustamante y Rivero le cambia de nombre pero continúa y con un boom económico establece un poco la continuidad y la consolidación de este movimiento moderno que empezó desde la segunda guerra mundial en el Perú cosa que comenzó en los años 20 en Europa Miraflores San Isidro están viendo el Golf este es el aeropuerto de Elmer Fossett actualmente es el Colegio Belén y este es el terreno de la residencial Santa Cruz la avenida General Córdoba y el Golf de San Isidro se dan cuenta la ciudad todavía no está con urbanizada no estaba todavía junto los balnearios con Lima y el centro histórico tenemos dos vistas acá desde el Cerro San Cristóbal hacia el Rimac y hacia el centro y de vista contraria desde el parque y la exposición estamos la penitenciaría en Lima antiguamente hoy día es el centro cívico acá está el Hotel Sheraton y la avenida Wilson hoy García Sula Vega y si ven ya comienzan a aparecer ya llegó el ascensor entonces ya comienza el plan moderno a instalarse en el casco urbano de Lima que ese es otro tema que sale un poco de la conferencia pero es un poco para dar el diagnóstico y un poco la visión de lo que era Lima en el momento que vamos a tratar y llega este antagonismo increíble que es este por un lado los arquitectos entre ellos de la UNDE Alfredo Dahmer que propugnan una vivienda colectiva y social moderna pero diseñaban en sus estudios casas y digamos proyectos inmobiliarios todavía historicistas y de un arraigo sobre todo neoclásico y neocolonial muy muy impregnado en esta idea californiana transportada un poco por Hollywood y todas las casas de las estrellas de Hollywood que vivían en California que era México esta arquitectura neocolonial sirve para vivienda unifamiliar pero al mismo tiempo cuando diseñan ellos de la UNDE comprendido hacen vivienda colectiva moderna eso es un antagonismo que impidió que de la UNDE y BAMER sean parte de la agrupación espacio y estamos viendo un edificio que es un mito importante en la historia de la arquitectura peruana porque es la arquitectura de transición ahí está Enrique Cevane con pelo era la época que todavía podía estaba todavía digamos en la búsqueda con Héctor Velarde y con otros en una arquitectura moderna adaptada al Perú tenemos un cuerpo sumamente racionalista con ventanas alargadas fachada libre pero un ornamento y un basamento neocolonial y un coronamiento del edificio neochanchán entonces se ve que él está tratando buscando un historicismo importante encontrar un punto común entre los dos de la UNDE también que lo ven pilotando es nuestro piloto de esta conferencia de la UNDE también tuvo un problema diseñó un edificio para los Ferran para vender los Ford los autos Ford abajo y tuvo que cambiar por no por leyes ni normas sino porque no se aceptaba una modernidad tan fácilmente en Lima se quería abarcar una arquitectura moderna adaptada transformada y maquillada Alba Van Freddy lo contratan después para que maquille el edificio y lo vuelva neocolonial como está construido actualmente frente al edificio que vieron el edificio Wilson de 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 también otro contexto importante para llegar al tema de la vivienda es la agrupación y espacio ¿no? entonces la agrupación y espacio no eran los únicos modernos eran sin sin ninguna duda era una vanguardia y una vanguardia que se adelantó a su época pero con respecto al mundo estábamos todavía un poco en retraso ¿no? en 1947 después que Cartucho Miloquesa lo están viendo ahí le publica su libro El tiempo en el espacio estos jóvenes arquitectos que están navegando en el lado Títicaca van a ser los motores del grupo espacio ¿no? a la izquierda están sobre todo Adolfo Córdoba aún en vida y Carlos Williams y al medio está José Polar los tres se reunieron y ganaron como estudiantes el primer el concurso del Club Internacional del Tiro en Arequipa y se considera el edificio el primer edificio netamente moderno en el Perú ¿no? Ferran escribió una carta con ellos de quejas sobre el Cusco que también fuera está fuera de esta conferencia pero es para dar un poco un poco paso a lo que va a pasar en el momento en la escuela porque estos jóvenes arquitectos cuando estaban en quinto año hicieron una carta de reclamación y desde el cuarto año se comenzó a hablar de una reforma que fue una reforma universitaria en todo el Perú y que se aprovechó en la Escuela Nacional de Ingenieros y se contrató nuevos profesores entre ellos Belaunde que lo ven elegantísimo a la derecha de blanco al costado de Marquina Rafael Marquina que era el antiguo director de la sección de arquitectura esta reforma cambia la sección por departamento de arquitectura y el primer director del departamento es Belaunde y Belaunde aparte es contratado traído por los alumnos mismos y los alumnos le crearon el curso problema nacional de la vivienda él enseñaba él enseñaba ese curso era un taller de vivienda y de paso también llegaron a la escuela Paul Linder que lo ven en el medio sacando la cara entre José Luis Zert y su señora Héctor Velarde autor de la Universidad de Lima con su señora y Walter Gropius con su mujer los dos Zert y Gropius llegan en 1953 para dar el discurso de clausura de la promoción 53 en la Escuela Nacional de Ingeniería pero con eso estoy diciendo que están viniendo los arquitectos a dar charlas como le conducía vino a Buenos Aires a Montevideo y a Brasil aquí vino Walter Gropius Richard Neutra y otros y entre otros Zert el más bajito de todos es tal vez el más importante porque Zert trabaja en Chimbote viene contratado por la Corporación del Santa para hacer el Plan Maestro de Chimbote y la OMPU Oficina Nacional de Planeamiento es un nuevo organismo creado conjuntamente con la Corporación Nacional de la Vivienda que establecen digamos los caminos para poder construir y realizar vivienda social de interés social en el Perú Zert viene y de paso hace un planito para Lima están viendo aquí el Centro Cívico perdón el Centro Cívico está acá que sería esto sería esta esquina ellos son los que tienen la idea de hacerlo ahí en lugar de la penitenciaría el Museo de Arte Italiano el Mali desaparece pero lo interesante del equipamiento del parque de la exposición está rodeado de vivienda Redent no esta vivienda como el edificio Block de Zert entonces la vivienda es el eje principal y sobre todo esta intervención se hace afuera de la ciudad ellos no procuran que entren pero la OMPU al final desobedece un poco esa orden o ese plan maestro esa idea y se le ocurre hacer el plan maestro dentro del casco histórico entonces acá están viendo la plaza de armas la mitad este es el palacio municipal y miren lo que estaba planeado ayer un poco el plan guasán de la exposición de destrucción del centro histórico para hacer uno nuevo de barras y torres en parte se hizo el hotel Savoy y la plaza San Agustín que está aquí una parte con Krohn y Giovanni se ha consolidado una partecita de este de este proyecto y los invito a ir a la plaza San Agustín es sumamente interesante y muy bonita y van a ver que no todo es horrible como esa maqueta que vieron en fin ya llegamos al tema ahí está Belaunde Belaunde llega en 1937 después de graduarse como arquitecto en Estados Unidos trae enormes ideas de allá sobre todo este estilo de cómo Roosevelt cambia el país a través de de obras civiles y él y otros entre ellos Dorich Morales Maquiavelo y varios arquitectos ingenieros y urbanistas comienzan a configurar en la OMPU un plan de vivienda para Lima entonces están viendo ahí las famosas unidades vecinales ¿no? la V1 que es Mirones se construye después la V3 es la primera que se construye después es Santa Marina que es la V2 pero estas dos se inauguran las tres en realidad se inauguran con Odría y no con Bustamante y Rivero y RIMAC también la primera etapa se va a construir años después Matute de la misma manera en los años 50 y luego Lima Tambo será ya en los años 80 en el segundo gobierno de Fernando Belaunde Terry ya cuando viene del exilio entonces vean como él es promotor de la idea él publica esta foto es publicada por él y el texto es de él él redactaba esto y lo publicaba en la revista El arquitecto peruano entonces el plan era uno destuburizar perdón destuburizar el centro y ubicar a la gente en las unidades vecinales para recuperar el centro y transformarlo ¿no? ese era el plan muy simple pero en fin se puso las manos a la obra se creó el banco hipotecario se crearon todos los sistemas de financiamiento y sobre todo la ley de propiedad horizontal que permitía a inversionistas comprar departamentos y no tener que estar superditados a comprar el terreno que era antes la ley ya se podía entonces digamos invertir para alquilar el tema era alquilar la vivienda colectiva moderna sobre todo para que sea accesible a la gente pobre tenía que ser no de accesión a la propiedad sino que sea de renta muy muy barata entonces la idea era alquilar entonces la corporación tiene capital privado capital público y hay un interés que a cabo de 20 años se paga el departamento entonces estamos viendo la V3 y la configuración la están viendo se parece a la Cielo en Alemania que mostré antes y aquí muestro la foto de Alfredo Dahmer porque él estudió en Aquisgrán Aquisgrán es la gran universidad técnica en Alemania que formaba a los arquitectos para hacer la Siedlung que le mostré él trae esta idea ahora lo que es increíble es que él hace los obreros obreros 1 y 3 los barrios obreros no forman parte de esta exposición porque a partir a pesar que compartían un solo muro las viviendas eran viviendas unifamiliares prácticamente la vivienda colectiva la manera de vivir de otra manera de otra forma como se llama la conferencia parte de la V3 en este juego de superponer y adicionar tipologías que ya están creadas y que le dan forma al proyecto estamos viendo la escalera en el centro que reparte en este caso tres porque hay dos pequeños dormitorios de solteros pero en realidad son dos por piso el descanso es el que sirve de hall y aquí viene pues el plus que es la fachada aquí en semicírculo se hace un balcón que es una especie de balcón sale a reunión con vista al paisaje un poco la idea es esta entonces este es el edificio original este es el edificio modificado y más tarde vamos a hablar del problema de mitigar el tema de transformaciones que tienen esta manera de vivir de otra forma las tipologías chalet son estas son interesantes porque son casitas es un flat abajo y arriba arriba uno entra a los flats directamente por las terrazas pérgolas y por medio de la escalera llega al medio y el descanso permite ir a una o a otra y son dúplex hay una escalera después que repite la misma escalera y llega uno arriba y que permite en el futuro ven en rojo son las transformaciones que han venido después estas tipologías si estaban preparadas para que hayan cambios ahora lo que no podría haber cambios van a ver después son los cuatro pisos eso lo vamos a ver ahora aquí está el selfie de Fernando Belahunde Terry sobre el tanque de agua con la V3 que es prácticamente su hijo el equipo de arquitectos es enorme lo pasé muy rápido pero era Benítez era Valega era Morales Machiavelo Dorich Belahunde y sobre todo Alfredo Dahmer un equipo de fútbol completo de la primera promoción de transición son ellos que cambian el chip de clásicos a modernos aquí es lo que quería denunciar bueno, no denunciar sino señalar que el problema no es que transformen estas viviendas el problema es que en la época no había cálculo estructural como ahora estas viviendas estaban calculadas con la justa para cuatro pisos para cuatro pisos y aparece el quinto piso entonces es es algo nuevo algo que digamos no estuvo en los planes originales y que en sí en el tema de esta conferencia en el tema de la cátedra estos son los problemas que hay que señalar porque aparte que el espacio público está mutilado el hecho que sí cambien porque tienen derecho a cambiar son propietarios pero el tema es la estructura el envolvente ¿no? y la estructura no está adaptada para un piso más hay hasta cinco pisos y seis entonces la conferencia también trata de esto ¿no? de señalar el peligro inminente que puede haber por pandeo y por destrucción de la parte de arriba y encima puede haber el problema de de columnas cortas porque los alféizares están adosados están digamos no adosados están empotrados en las columnas entonces eso puede permitir un colapsamiento del edificio los triplex perdón los duplex para ser flat se ha convertido en duplex triplex entonces es aquí donde hay que realmente intervenir hacer un diagnóstico estructural tal vez es algún reforzamiento o hay simplemente una demolición hay que ver cómo se puede se tiene que ver cómo operar en estos sitios que han tenido estas transformaciones ¿no? ahora lo que es importante también siguiendo la conferencia de Ana María de ayer estos estas unidades vecinales crean comunidad y eso es bien importante porque así como en simultáneo las barriadas comenzaban a formarse estas unidades formales no las informales sino las formales también generan comunidad tanto que los habitantes siguen viviendo ahí en el caso de Miraflores hoy Surquillo esta agrupación que es muy interesante Aburto hace como un damero sí y no sí y no y permite que estos bloques tengan tres fachadas tres fachadas o sea que son más que doble orientación tienen tres orientaciones con una circulación en el medio bastante interesante después Aburto también en la en la cooperación nacional de la vivienda ensaya tipologías en T digamos sueltas o adosadas sueltas y adosadas una con otra para formar líneas entonces sigue este trabajo de digamos de juntar ¿no? y bueno esto lleva publicaciones esta esto termina siendo Matute después como gran operación de la cooperación nacional de la vivienda y que es tomado como un proyecto que va a ser puesto en el MoMA en Nueva York Matute se parece muchísimo a Mirones y lo vamos a ver ahora pero aparte de la escuela es interesantísimo lo que hace la cooperación nacional de la vivienda gracias al diputado de la UNDE que propone las leyes y que finalmente son aceptadas la ley de digamos de los centros vacacionales se crea y Guampaní nace como una maqueta en uno en uno para que los alumnos que son formados por ellos en el departamento de arquitectura y futura facultad en 1955 el departamento se convierte en facultad y decano primer decano es Fernando Belagón de Terri se construye Guampaní y Guampaní es la maqueta de ensayo de los profesores con sus alumnos o sea están formando ya la generación que va a construir el país en los preceptos y en la forma y en la metodología pragmática del modernismo o sea estamos dándole los instrumentos para responder al tema de la vivienda formal y no a la informal a la formal miren la operación esto es este esto es Matute si ven es muy parecido a las que vimos en antes de de las fotos de 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 Mirones y Matute se hizo en dos etapas esta es la primera etapa de Santiago Urto y está esperando la segunda etapa que no la terminan en los años cincuenta sino hay que esperar el segundo el primer gobierno de Belahunde para que haya la segunda parte que Sirianni Enrique Sirianni que termina la segunda etapa y y concluye Matute los edificios de Agurto se destacan porque hay edificios que caen al suelo y otros que son suelevados o sea que se sacrifican las tipologías del primer piso para crear transparencia y no el efecto del muro que rompe en dos el espacio público los edificios tienen un remate como la vila y tienen una cosa remarcable que van a ver en la fachada que es de nada tratar de significar la estructura un funcionalismo y un racionalismo totalmente básico muy simple de volúmenes muy simples acá hay tres analogías hay una analogía de tres elementos Matute a la izquierda en el medio está Milones y a la derecha hay un cuadro de Teo Vandesburg para que vean cómo los planos los plot plans tenían pues una influencia neoplasticista enorme y se diseñaba como un cuadro de Mondrian un cuadro de Vandesburg un poco equipamiento barra se dispone con una configuración ya manejada por esta vanguardia porque espacio era una vanguardia los arquitectos formaron a sus alumnos en esas vanguardias entonces estábamos poniéndonos al día con el mundo esto es Milones que lo vamos a ver de cerca aquí está las barras con cerquillo con una especie de visera que marca el ingreso de los balcones que es lo único también que da de plus porque es el mismo la misma tipología escaleras y departamentos a ambos lados por eso el edificio es delgado cuando el edificio es delgado es doble orientación hay equipamiento este hecho por Luis Vázquez Pancor o arriba es un edificio lineal con equipamiento de clubes asociaciones reuniones acá se reúne la asamblea los correos están aquí hay una iglesia de Santiago Urto muy linda en esquina cuando hay un evento importante una celebración se abren las puertas y la misa puede ser extendida en el espacio exterior la manera de vivir de otra manera es esa de otra forma es digamos con esta nueva tipología innovadora que no existía precedente en el Perú cómo vivir juntos cómo establecer esa relación con equipamiento hemos pasado de la V3 que es el urbanismo o la cultura urbana de los años 40 de Damert y compañía a los alumnos a Santiago Urto lo vimos en Mirones y Matute y esta es la segunda etapa de Matute ya por los alumnos de ellos Enrique Sirianni Jackie Cruz Smirnoff y todos ellos entraron a la junta de la vivienda que el gobierno de Lindley lo hizo no el gobierno de Belaunde Belaunde es aposo total fue a visitar la junta que estaba recién hecha y estaban sus compañeros la vieja guardia la corporación y los alumnos y ve el trabajo de Sirianni y le dice esto quiero cuando yo sea presidente ya soy elegido así que al toque van a hacer este proyecto por eso Matute se hace en el 63 en menos de un año de la toma de poder de Belaunde si ven el esquema es neoplasticista es una hélice es una pieza urbana digamos dinámica y que crea como los Mad City un espacio menos repartido y más denso y Sirianni inventa aquí reinventa porque ya fue utilizada en Europa la idea de densificar cómo hacer un quinto piso cuando solo se puede hacer cuatro pisos poniendo un duplex arriba entonces se sube cuatro pisos y ya al interior del duplex uno sube por su escalera interior entonces se densifica más porque la idea es densificar Lima pero de una densificación media y no masiva y tampoco baja luchar contra la ciudad baja requiere muchos elementos muchos equipamientos públicos y saneamiento no vale la pena la ciudad de poca densidad hay que hacerla de media y ahora bueno hemos cambiado a alta pero en esta época era así si ven se dio el lujo de crear dobles alturas en la parte de ingreso y dobles alturas en la terraza y acá hay una singularidad importante eso ha permitido a las familias agrandar el departamento y eso lo tiene que saber eso es lo que tenemos que hacer tenemos que permitir que nuestra envolvente que nuestro de nuestra estructura tenga la capacidad de lo que dijo muy bien ayer Ana María que era esos recursos en el tiempo que la gente tiene y que modifica de acuerdo a sus familias y se agranda bueno se agranda el departamento el departamento no es del estado ya no es del estado ya no es de alquiler ellos son los propietarios y como dice el Econusier ellos tienen razón si ven acá esta foto es de Enrique Sirian y tomada por él donde él dice se salvó mi doble altura de la parte común sí la parte del ingreso él genera acá en su diseño una doble altura que no la puede ocupar nadie porque no hay losa entonces no puedes echarlo no es tan fácil entonces es el único momento donde si ven sus dobles alturas ya han sido topadas ven acá la doble altura originalmente era así y aquí han habido estas modificaciones entonces yo le he preguntado ¿qué pasa con esto? y él dijo exactamente lo que le repito o sea las familias tienen derecho a agrandarse tienen derecho a modificar ahora aquí es donde hay que poner el dedo y decir atención arriba hay triplex ahora entonces acá hay drywall posiblemente pasa pero si lo hacen en material noble va a traer problemas ¿no? y eso es lo que pasa en las barras ahora en las viviendas unifamiliares porque las viviendas en no en la V3 sino en Mirones empezó y en la RIMAC también y en Matute viviendas unifamiliares para las familias numerosas menos numerosas en las barras las casas y las viviendas unifamiliares son las que han sido más transformadas de todas inclusive se llevan de encuentro el espacio público y cierran y crean estos callejones que en la noche las inseguridades galopante en ciertas unidades y ese es el problema un poco de la vivienda colectiva que no se entiende en el sentido de quién es el jardín de todos o de alguien quién lo cuida ese sentimiento de pertenencia fue digamos algo que no funcionó ¿no? entonces eso es lo que hay que revisar acá estamos viendo la barra por fuera y ahora mírenlo por el otro lado donde está la circulación y la calle aérea donde está la escalera de concreto que ahora se han unificado y se han separado entonces no todo el mundo tiene acceso a todas las escaleras como eran antes los que viven pegada la escalera tienen llave lo de la otra escalera llave y encima ha modificado sus propias viviendas ¿no? y marcar sus colores para decir mira esta es mi casa esta es otra casa yo pongo un acabado en chape en fin hay algo bien interesante de estas barras que rompe ese esquema repetitivo y racionalista porque la vivienda colectiva tiene que ser repetitiva si no no tiene sentido tienen que saber eso ahora acá Jackie Cruz hizo un edificio en orientación este o este por eso es que hay quiebrasoles y hay sobre todo una circulación que protege el sol y la de Sirian y el norte-sur están mejor orientadas entonces no tienen parasoles que los protejan ya para ir avanzando y llegando a lo que queremos llegar al final los gobiernos que siguen a Odría es Manuel Prado 2 no lo dejaron terminar la junta de gobierno de Godoy y Gindey de Pérez Godoy y Gindey avanzan y crean las bases para una nueva elección y Belagunde salió segundo en esta elección y aquí sí llega en la segunda vez que se presenta y un gobierno que también se ve truncado por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado el tema de las barriadas fue tocado allí ayer no puedo dejar de hablar de ellas porque es parte de la realidad es el otro lado opuesto y esta foto de la derecha muestra el mundo formal la Lima moderna con la nube de Lima que está hoy día ahí encima y esta pujanza que tiene Lima y que tienen todos estos cinturones de las ciudades del tercer mundo no solamente es el caso peruano justamente la arquitectura moderna tampoco es el caso peruano lo hemos demostrado esto es la Javier Prado miren cuando se podía jugar fulbito en la Javier Prado el edificio Limatamo que no existe ya desgraciadamente se bane estamos en los años 60 y este es el Trigal el profesor Palacios vive en este barrio y a Castel Trigal y no había venía Benavides hasta la Richie entonces estamos ya en un panorama que se está urbanizando en Lima y vamos a terminar la exposición llegando a esta que es la más importante que cambia un poco la fisionomía primero porque no es de interés social de clase media baja sino sí de clase media trabajadora y que ahí bien ve la hunde mirando la obra la Chocho como siempre no está en el tanque de agua esta vez ya está subido en el techo de una de las barras de Básquez Pancorvo que se está construyendo acá estas son las torres de Esmirnov y al fondo se ven los edificios de Sirian de la etapa 1 este es Esmirnov y todavía no están las barras en construcción pero ojo que estamos en el antiguo hipódromo de San Felipe por eso las casas de Jesús María están completamente en choque en contraste con vivienda social este es el primer proyecto de Sirian donde ya en los años 60 a los 25 años se habían leído todo sobre las Mad City y sobre todo los clusters y todo lo que viene del de Timix que es la revisión del SIAM ojo cuando hablé de 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 CERT era él el presidente de los SIAM y la carta atenas es lo que se hacía en la ciudad funcional ya en los años 60 se revisa la ciudad funcional y se crea otro sistema y por eso es que San Felipe tiene esta especie de acá está la primera etapa de autonomía porque son clusters y luego el proyecto era muy caro cambia de martes el proyecto gran pelea Sirian y se achora se va a Francia y aquí Osvaldo Núñez y Jackie Cruz salvan un poco el proyecto de Sirian y pero hacen un edificio que tiene el parqueo debajo porque costaba mucho el parqueo de Sirian y enterrado el parqueo está sobre tierra pero cubierto por la gran circulación que une a estos clusters y que al final este segundo proyecto también es abandonado por su costo y termina por la rapidez y un poco la premura de 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 Belahunde de querer inaugurar su monumento a la clase moderna que era esta esta residencial entonces acá están viendo la primera etapa de Sirian y y luego lo que se pudo armar en la junta de la vivienda para un poco digamos terminar el proyecto el ahora de Sirian y con estas tres ahí está él justamente enseñando el proyecto a alumnos es una cruz es lo que él llama la pieza urbana es un tercio y más que un tercio verde la estrategia de la cruz es no ocupar el haya verde montar en altura porque se pedía 16 pisos para que sea el monumento a la vivienda como símbolo del primer gobierno de Belahunde y luego la cruz comienza a bajar de altura doble tipología duplex una encima de otra para terminar en duplex solo para que encaje y engrane con la residencia de Jesús María de dos pisos ¿no? como se va diluyendo esta pieza urbana y genera esta espacialidad del centro que es el ahora estos intersticios permiten tener ventilación directa a la pieza donde he tomado la foto ¿no? entonces los intersticios estas franjas y los duplex como él dice es un milagro que se dan duplex perdón flats en esquina doble orientación y encima de un volado porque están sobre un volado de más de tres metros esta es una configuración de un plano de él luego vamos a ver el corte ven el sótano que es el parking que comunica directamente a los puntos fijos de los edificios la elevación luego el equipamiento porque estos clusters tenían equipamiento no funcionaron por culpa del centro comercial que se hizo y que existe todavía y que da la vida a San Felipe no funcionaron realmente estos porque tenía que integrarse en un sistema de clusters acá hay un nido y hay lavanderías y café al otro lado es un autoactual tamada de la esquina de un departamento sin columna ven como las ventanas corridas sin columna está envolado completamente envolado el departamento y algo que es sumamente interesante ya no se puede hacer por accesibilidad universal es que el ascensor llega a un piso y uno baja medio nivel a su departamento o sube medio nivel a su otro departamento ¿qué consigue Siriany con esto? generar un espacio intermedio público entre lo muy público y lo muy privado y ahorrar puertas de ascensor paradas de ascensor y eficazmente como hemos dicho el objetivo es hacer vivienda económica hay que economizar donde sea ¿no? entonces acá ven la estructura es un punto fijo los dos agarran la estructura al centro y después están los cuatro pies pilares que soportan el gran volado de vivienda que no tiene está totalmente libre en esquina perdón aquí ven las dobles alturas de estos halls y ahora lo vamos a ver en fotos este es el hall de entrada una escalera en doble altura y luego los ascensores que llevan a estos halls que están en doble altura en cada tres pisos acá están los alumnos de la Universidad de Lima visitando el edificio antes de la pandemia y foto de la época de la esquina maravillosa con la vista al mar porque antes no había edificios y se veía el mar desde la esquina totalmente abierta esto es actualmente es una foto actual ya se ve el problema de Magdalena con su alcalde que lo han reelegido y luego acá el inquilino no inquilino propietario abrió hizo una cocina americana en Kitchener que es una muy buena idea y forró la mocheta con espejo para que desaparezca entonces acá está él enseñando el dormitorio que transformó en un baño de visita el baño de servicio no hay servicio inteligentemente lo transformó en baño de visita este es el baño único que había ahora hay dos y los tres dormitorios que tienen luz y ventilación natural directa las tipologías duples que van bajando son tipologías muy simples que uno entra por el patio por abajo y por arriba por este puente aéreo que comunica a medio nivel a los departamentos para evitar que se miren el registro y luego son casitas que miran hacia este espacio vacío y que terminan con lollas y con dobles alturas arriba y aquí abajo han llenado la doble altura que está acá es esta la original es esta y aquí está el balcón del principal del cuarto principal los dueños pueden todavía cambiarlo y acá está la invención de él que él separa los plots y pone balcones entre estos para que los dueños puedan usar a cielo abierto terrazas que son muy cortas desgraciadamente pero es una idea que en Francia sí lo desarrolló muy bien estas eran las fotos originales y las elevaciones originales y luego la tipología final que son duplex simples uno entra por el patio y comunica a la parte social y arriba a los departamentos Vázquez Pancorbo autor del aeropuerto desgraciadamente y la paternidad se la ha llevado el equipo de jóvenes él es firmante de la declaración de espacio es compañero de promoción de Adolfo Córdoba entonces era el viejo el viejo del equipo entonces él está dentro de este proyecto y él es el autor de las barras que son absolutamente buenísimas son tipologías duples superpuestas una a otra y adosadas y con calles aéreas que miren han sido absolutamente transformado el edificio y por tener las columnas y el sistema de tres columnas y dos crujías permite tener en fachada la estructura y eso camufla toda transformación acá ven uno transformado y uno no transformado entonces nuevamente repito la ocasión que se da en estos edificios que todavía la autoconstrucción que somos muy buenos en el Perú en la autoconstrucción 80% se hace en autoconstrucción en el Perú podemos transformar inclusive en edificios de envoltorio fuerte estas tipologías a las necesidades de los usuarios uno entra escalera cocina muy delgada ahora las han abierto comedor y aquí sala pero comedor contra ventana alta contra el corredor sala uno sube arriba y están los dormitorios dispuestos de ventilación y con doble altura sobre sobre el balcón este es el ingreso esto ahora se ha llenado se ha vaciado y se ha ganado espacio acá y luego en la parte de servicio yo creo que no es grave donde si la terraza a doble altura si es una pena que se les modifique ven acá la cocina está abierta esta es la ventana alta que permite tener el comedor y no tener el registro que están pasando detrás por el corredor como acá esta es la cocina que da directamente a la entrada y la escalera que sube a los dormitorios que están dispuestos en ambos lados y este es el espacio que queda que se ha ganado encima del corredor es un espacio muy delgado que acá se usa de escritorio seguramente bien y el centro comercial que fue diseñado por el equipo de la corporación de la junta perdón Smirnoff que diseña las torres es una versión no tan buena como la de Sirian porque ya no hay ya no hay volado pero si está en el rendimiento económico en los en los márgenes que tenía la junta miren las ventanas son muy pequeñas en este lado pero al otro lado son un poco más grandes son ventanas de ventilación y luego la tipología de Jorge Páez que es muy bonita es en ladrillo caravista y que permite en estas dobles alturas jugar un elemento importantísimo en la arquitectura que es trabajar la esquina y meter el proyecto con el cielo dentro esto es intermedio entre el contacto del edificio con el cielo es una muy linda tipología que formen si ven flat duplex duplex la misma solución de Matute de Santa Cruz la entrada es por el segundo piso a los duplex y por el cuarto al duplex y ya listo para ya casi concluir la conferencia esto es San Felipe vayan a San Felipe y vean no quiero decir que es la solución que hay que volver a esto pero hay que sacar lo bueno que hay de esto al lado se están haciendo todas estas infraestructuras inmobiliarias enormes en Magdalena y ahora en Jesús María donde la gente que habita va a pasear aquí en edificios que tienen 55 años como si fueran mejores dónde estamos yendo por qué no rescatamos lo mejor de aquí y siguiendo un poco la conferencia de Rosario ayer de habitación y vivienda saludable estas viviendas están mucho más cerca de ser viviendas saludables de las que se hacen hoy en día ¿no? entonces algo hay que hacer Previ es la última imagen que les muestro no voy a ahondar acá es un poco las influencias de Turner que escuchamos ayer aplicadas en un gobierno militar que ya no hace unidades de habitación unidades vecinales fomente un poco la autoconstrucción y la vivienda productiva a través de viviendas crecedoras que en el tiempo van a crecer entonces había que hacer un concurso internacional respondieron muchos equipos fue un éxito pero no se terminó no se llegó a construir completamente y que permite una solución de densidad baja alta pero de baja altura ¿no? un experimento muy interesante que merece una conferencia propiamente ¿no? y ya para terminar el paladín de esta conferencia es él de la UNDE al cual se le debe como promotor muchísimas cosas las leyes que permitieron que estas viviendas se hagan formar al equipo montar de entusiasmo e inclusive incursionar en la política que lo mucho de los despacio no lo hicieron y que finalmente a su manera llegó a conseguir algo y esta es la última diapositiva con un texto de mi amigo Helio Matuchelli que un poco explica la visión pragmática que tenían los modernos de resolver el tema de la vivienda construyendo como los han formado como soldados la UNI formó a estos arquitectos para hacer esto era el camino era una cultura urbana una de las tantas y una simultánea la que vimos ayer que nos deja también reflexionando si es que es bueno o no si el Estado tiene que tomar de nuevo la batuta para poder hacer esto y conseguir edificios como Lima Tambo como que son un éxito y que vayan a San Felipe están están los mismos habitantes envejeciendo ahí no se quieren mover entonces esta imagen del plan Obus de Le Corbusier muestra que Le Corbusier también imaginó transformaciones de su departamento miren acá estamos en Argelia ¿no? como la vivienda árabe se posiciona de cada célula y él como que acepta y dibuja los cambios interesante este es el último mensaje que les dejo para reflexionar muchas gracias bien muchas gracias Enrique por la ponencia de hecho es interesante de haber visto cómo fueron ocupando ayer vimos cómo fueron ocupando territorio de las barriadas de Lima y que a la par se hacían esfuerzos para configurar una vivienda formal y cómo en ambos casos se tenía en cuenta la arquitectura como una estructura que permitía sus cambios en el tiempo en ese sentido en ese sentido nos ha llegado un par de preguntas en primer lugar nos dicen ¿qué estrategias del movimiento moderno crees que deben mirarse o considerarse hoy para pensar en vivienda social y cuáles tal vez ya caducaron bien es una magnífica pregunta justamente el interés de esta conferencia era que se hagan ustedes la pregunta y ya se le hicieron efectivamente la respuesta es compleja caduca definitivamente la idea de tener espacio que compartimos en San Felipe funciona porque la municipalidad Jesús María tiene el interés de posicionarse de esos jardines que pertenecen al estado ahí está el problema la V3 Mirones todas pertenecen al estado no es de nadie el terreno entonces comienza a haber un problema de posición entonces eso es caduco eso hay que revisarlo y hay que normarlo porque genera inseguridad los callejones y mirones de noche no hay que ir porque es ahí eres o sea te lo hicieron entonces eso está mal pero tampoco está bien digamos dejar toda la pampa abierta sin tener una especie de reglamento o que de orden para evitar el problema que es muy humano ¿no? recuperar propiedad del otro y un poco ser el vivo ¿no? el vivo que quiere aprovechar las circunstancias entonces eso es absolutamente caduco lo otro es generar arquitectura que no se mueva que no permita la flexibilidad ahí se equivocó el funcionalismo funcionalismo hace un edificio de una forma para esa función la función va a cambiar entonces el edificio caduca y hay que demolerlo estamos viviendo una época de los arquitectos ahora somos testigos de cómo se destruyen nuestros edificios ¿no? entonces eso no había antes el edificio se construía para siempre entonces eso es algo que efectivamente el movimiento moderno no la vio venir y que es caduco y lo último en vigencia el hecho de hacer terraza jardín recuperar la huella en el techo es sostenibilidad y están hablando de 1926 o sea que ya vamos a tener 100 años que se dice eso entonces los 5 puntos de la arquitectura tenían su cosa dogmática ¿cierto? pero también tenía un lado que después de la pandemia que hemos vivido todos entendemos que un coronavirus en el caso de la gripe la gripe española hizo que la vila Zaguay y todas las casas cúbicas sean blancas sobrelevadas del suelo para no contaminarse el virus este entonces el movimiento moderno tuvo una respuesta formal a un problema de coronavirus que estamos viviendo hoy día tenemos que hacer algo para cambiar la forma de vivir y este tema de la cátedra nos tiene que permitir tener el punto de partida para pensar qué es lo bueno que podemos sacar lo que viene en el futuro y lo inventemos genial pero también cojamos del pasado y ese es mi interés un poco rebuscar en la modernidad lo que aún es válido y capaz de responder a la problemática actual espero haber respondido sí, sí y es interesante esto que dices de la flexibilidad como punto importante del edificio porque hoy en día ya el territorio se sigue ocupando se sigue ocupando y nos quedamos sin espacio y el arquitecto va a llegar al papel en el que va a comenzar a transformar el edificio que ya existe entonces esto es importante y bueno a ver hay otra pregunta por acá ¿de qué manera las estrategias del movimiento moderno se adaptaron al nuevo casco urbano de Lima en aquella época? al nuevo casco urbano eso es bien interesante hubo una pretensión enorme y eso es lo que está mal y es verdad que el plan piloto como Héctor Abelarde que es adorable como arquitecto y que efectivamente puso el dedo donde había que poner suave despacio con los modernos porque esto no puede ser así él nombró al plan piloto como el plan bombardero en Lima ¿por qué? porque la base en Europa había que reconstruir lo bombardeado en Lima no había bombardeo pero se destruía para ser nuevo entonces la estrategia fue muy mala al principio y el resultado es que uno va a Lima y ve pues estos edificios el teatro segura que ha sido reinaugurado vayan vayan ahí está la prueba el teatro es muy lindo ¿no? está en sus dos pisos y al costado del Atlas de Berhoff y a ver Calderón es un bombardero total que está justo al costado entonces esa estrategia en el viejo casco se equivocaron en el nuevo digamos que sí porque el progreso vino en un momento anticipado que pasó lo que pasó pero el progreso ha llegado después en los años 2000 2012 digamos hemos tenido un auge económico que ha permitido que la modernidad de cierta manera Lima lo hemos visto en las barriadas también son ordenadas están equipadas hay una cultura digamos urbana en el Perú que hace construir hasta las barriadas bien entonces ahí donde las estrategias modernas han servido y no solamente a un elite a una clase alta que la trajo también las clases populares con el retiro y como dice Leo Martuccelli los 50 centímetros de volado y techo plano es una constante en todo en todas las ciudades limeñas peruanas todas las ciudades del Perú entonces la modernidad de la que nosotros pensamos ha sido reciclada y adoptada por una clase popular también entonces ahí está el éxito de la modernidad el sistema constructivo es el material noble entre comillas pero es el sistema moderno la vila Zaguá está hecha igual de un sistema porticado con la bañillería confinada es la que usamos hasta hoy en día entonces digamos que es vigente todavía en cierta manera esas estrategias de construir moderno claro de alguna manera se han ido adoptando las mismas estrategias bien a ver una última pregunta nos dicen en su opinión ¿cuál considera usted que fue la principal motivación de los precursores del movimiento moderno en Perú? simplemente el progreso y el bienestar no hubo una manera de pensar era más o menos hacer no pensar sino hacer se hacía así allá mira me he formado allá vengo acá y vamos a hacer así era pragmática la cosa no era una no era una cuestión de ideología de como salió de Europa el movimiento obrero es el que causó el problema y que se trató de resolver y que en los años 70 se resolvió el problema de los pueblos jóvenes y la vivienda de bajos recursos en el Perú se hicieron intentos está inacabado y nuestra sociedad aún sigue modernizándose y desgraciadamente el lado formal está tomando ya un peso tan fuerte que ahí llegó a Palacio Gobierno el problema es ese la formalidad se quedó y ahí se quedaron estos intentos modernizadores en realidad truncados ¿no? entonces la respuesta es esa o sea yo pienso que es ahí es es lo que yo pienso bien muchísimas gracias Enrique ahora continuando entonces con las ponencias de este segundo día de seminario nos acompaña José del Carmen Palacios que nos hablará acerca del diseño de un instrumento de medición de las condiciones urbanos residenciales y sus casos de estudio José del Carmen es arquitecto por la universidad Ricardo Palma maestro en laboratorio de la vivienda del siglo XXI por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona y maestro en teoría y análisis de proyectos arquitectónicos por la misma escuela actualmente es candidato a doctor en ciencias de la educación por la universidad en Ignacio de Loyola es responsable de cátedra de un taller vertical de nuestra carrera de arquitectura así como coordinador de los talleres básicos y de la oficina de grados y títulos de la misma casa de estudios actualmente forma parte de la comisión consultiva normativa edificatoria de vivienda del colegio arquitecto del Perú regional Lima y tiene amplia experiencia en investigación sobre la vivienda en el instituto de investigación científica de la universidad de Lima y DIC asimismo ha sido editor en la tercera edición de la revista Lima vinculada a temas de vivienda bienvenido José muchas gracias gracias por la presentación Claudia Romina Enrique gracias por tu por abrir un poco el campo para la discusión creo que la la academia es un buen un buen espacio para llevar a cabo pues estas prácticas docentes pero con miras a que sean posibles creo que es importante los temas que has tocado ya voy a tocar de alguna manera algunos puntos que en los que coincidimos bastante pero que además son parte de la presentación que voy a pasar ahora déjenme un segundo que comparta muy bien bueno el tema que voy a presentar ahora es este es el diseño de un instrumento de medición de las condiciones urbanos residenciales que se hicieron que se hizo en Lima hace unos años antes de pandemia no se ha podido socializar con la aquí en la academia de la universidad de Lima con la carrera arquitectura pero bueno vamos a dar algunos alcances unos lineamientos esta investigación en realidad surge a raíz de una conversación que tuvimos con la arquitecta Cintia Aguirre y hace años cuando yo estaba trabajando aquí y siempre teníamos la la prerrogativa de andar por la ciudad y estar de alguna forma siendo muy críticos ¿no? pero no como arquitectos ¿no? definitivamente este eso es algo que no lo podemos manejar es inherente a nuestra formación pero sí como ciudadanos ¿no? creo que es importante ser muy críticos con la ciudad pero desde la lógica ¿no? desde la lógica de uso que hacemos del espacio y de la lógica de uso que hacemos de la apropiación ¿no? de la ciudad entonces nosotros nos pusimos muy críticos respecto a como ciudadanos ¿por qué tenemos en la ciudad que tenemos? ¿por qué estamos porque estos proyectos como ven en esta imagen que es el proyecto del condominio Nuevo Alcázar ¿no? es una foto que hice yo cuando fui hasta allá a hacer esa foto la señora una señora que vivía por ahí me dijo que me vaya de ahí porque era muy peligroso porque no hay retorno donde yo he hecho la foto ya no había retorno había que regresar de nuevo hasta el final de la perspectiva donde se puede situar el punto de fuga para poder salir ¿no? entonces ¿qué es lo que estamos haciendo? nos preguntamos estamos matando la calle ¿no? estamos matando los lugares vitales estamos matando el espacio para la vida estamos matando el porvenir del crecimiento de las futuras generaciones ¿no? eso es un poco lo que tomo la palabra de lo que dice Enrique ¿qué está pasando con estos nuevos proyectos? ¿no? que que todos los que están que viven cerca de la Residencia de San Felipe van a usar los jardines de la Residencia de San Felipe ¿no? porque ahí es donde está la vida ¿no? y casualmente ese es el gran problema que tenemos nosotros que es el espacio previo al proyecto ¿no? no existe ¿no? el gran problema de vivienda no se resuelve con vivienda el gran problema de vivienda no se va a resolver haciendo más vivienda el problema de la vivienda es la ciudad y si no entendemos que la ciudad es el campo de batalla por decirlo de una manera donde vamos a nosotros juntar y aunar esfuerzos entre los médicos los sociólogos los arquitectos los urbanistas los gobiernos municipales los ingenieros los asistentes sociales los constructores abogados o sea si no juntamos los esfuerzos y cada uno no hace su parte vamos a tener simplemente una ciudad construida ¿no? entonces lo que pretendía este instrumento porque parte de una manera crítica de ver la ciudad en la que vivimos pretende pretendía dos cosas ¿no? mejorar la vida la calidad de vida de las personas número uno y también la calidad de vida de las ciudades ¿no? que es fundamental ¿no? se habla esta pandemia de alguna manera nos ha puesto este en jaque mate respecto a a muchas situaciones de la vivienda y muchas situaciones urbanas ¿no? viendo la presentación de Enrique cuando él la termina pues yo he buscado unas imágenes que tenía por ahí también y he podido poner una segunda diapositiva que no estaba en el en el rol de juego de las diapositivas para presentación para un poco ir en sintonía a lo que dice el equipo ¿no? mi vinculación con la arquitectura pues a la izquierda está el presidente de Belagunde no estoy yo ¿no? como había puesto Enrique el al lado pues está mi padre el que está ahí al lado de el que está con gorra ¿no? de mi padre entonces mi vinculación con la arquitectura a través de Belagunde pasa por los genes ¿no? de mi padre probablemente ¿no? pero luego después de casi 40 50 años pues aparezco yo eh compartiendo una mesa presentando el imac con el gran Adolfo Córdoba con con Quique Bonilla ¿no? director de la carrera amigo mío hace muchos años y con Quito Valdivia que va a presentar luego eh su conferencia después ¿no? entonces este quería ponerla simplemente porque me trajo recuerdo eh ver a Belagunde y tenerlo como muy cerca a un presidente arquitecto que es un poco una cosa que se sueña ¿no? de alguna forma porque pensamos que al final en manos de de los arquitectos pues el mundo podrá cambiar ¿no? este y y creo que es un poco lo que dice también Sirianni ¿no? dice que trabajamos de noche porque estamos todo el día pensando cómo cambiamos el mundo me parece que es algo así la frase que que tiene este pero bueno esa es un poco la idea ¿no? eh presentar esta crítica de la ciudad ¿no? creo que que en el gobierno de Belagunde se hizo mucho eh se trabajó mucho se hizo mucho esfuerzo por dejar una ciudad ¿no? cuando Belagunde era diputado en el gobierno de Bustamante y Rivero ya había él planteado de alguna manera el tema de las unidades pero además había planteado el tema de la movilidad de la movilidad del transporte ¿no? había dicho que había que resolver desde en ese momento había que resolver el sistema de transporte porque luego va a ser muy difícil resolverlo ¿no? que es el entrampamiento en el que nos encontramos ahora ¿no? bueno acá hay un par de imágenes eh el arte de vivir ¿no? unos dibujos de Sol Steinberg ¿no? donde él caricaturiza ¿no? esta vida comunitaria en los edificios residenciales porque dice que son pues lugares carentes de condiciones para el desarrollo de una vida adecuada ¿no? entonces creo que es importante entender que nosotros hoy en día en Lima por lo menos como yo lo pienso como yo lo veo que es un poco este repaso de ¿por qué plantear un instrumento? ¿no? ¿para qué? ¿por qué lo queremos plantear? ¿hace falta? ¿no hace falta? porque yo creo que vivimos en una ciudad desobediente ¿no? una ciudad que una ciudad totalmente desobediente que tenemos que educar nuevamente ¿no? y luego educarnos con ella ¿no? porque ahí vienen las siguientes generaciones ¿no? pues somos muy incívicos y la ciudad parece que crece sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de organización por lo menos desde la gestión ¿no? que ya me imagino lo hablará Guido después y luego esto bueno el otro dibujo es la vivienda ¿no? que tiene que ver un poco con lo que lo que había comentado Enrique yo creo que uno de los grandes factores y aportes que tiene la modernidad es la planta libre que eso te permite una mayor flexibilidad esa flexibilidad que el habitante puede cambiar en un futuro puede modificar su casa puede mover un tabique puede cerrar un espacio puede abrirlo en una pandemia como la de hoy hubiera sido genial que alguien pueda generar un tabique o abrirlo y tener más luz ¿no? que es lo que no permite es lo que no se puede ¿no? entonces creo que es importante y luego una frase que bueno una oración que encontré de Paul Virilio en su famoso y conocido libro La ciudad pánico ¿no? cada ciudadano es un urbanista que se ignora ¿no? ¿qué es eso? ¿no? casualmente el reporte que nos arroja toda esta visión estos recorridos que hicimos con Cintia para plantear el proyecto del instrumento tenía que ver con eso ¿no? nosotros somos ciudadanos ¿no? antes de de arquitectos somos ciudadanos somos consumimos la ciudad día a día entonces ¿por qué no plantear desde nuestra posición como ciudadanos un reclamo a la ciudad? ¿no? entonces claro este ciudadano es un como dice Paul Virilio es un experto de la unidad del tiempo ¿no? es eso somos eso ¿no? entonces de ahí pues que nosotros entendemos que hay que hacer una evaluación constante y permanente de de los espacios somos nosotros los utilizadores del espacio de los barrios ¿no? pero claro casualmente son los ingenieros o arquitectos los que son los que de alguna forma son los que le dan vida a esto ¿no? le dan modelan estos espacios en los que nosotros vivimos ¿no? entonces bueno aquí dos imágenes idílicas ¿no? que tienen que ver con esta pintura de Fiedrich ¿no? un caminante sobre un mar de nubes ¿no? porque es esta utopía ¿no? no sabemos qué queremos yo creo que de alguna manera siento una cuestión personal bueno la otra imagen del costado pues es la montañeta de San Siro ¿no? que fue una colina artificial que se hizo con todos los derrumbes y bombardeos que hubo una guerra mundial ¿no? y bueno es una serie fotográfica que hizo Paolo Monti me parece muy interesante pero bueno se ven atrás unos edificios y luego está el sueño de utópico de esta persona de este mundo ¿no? qué mundo queremos qué mundo queremos qué mundo queremos hacer qué mundo queremos dejar y yo creo que tiene que ver bastante con esa idea de la arquitectura hoy en día casi poco se habla de arquitectura ¿no? se habla de estadística se habla de factores se habla de reglas se ha tecnizado mucho a tal punto que no se habla de la arquitectura la vida de las personas tal solamente el punto de la modernidad casualmente que era la pregunta que habían hecho se debe a la persona ¿no? el centro la persona en el centro ¿no? y creo que hemos perdido un poco de vista al ser humano lo que siente el ser humano entonces yo creo que de alguna manera la utopía de construir un futuro una idea de construir un futuro desde la arquitectura ha fracasado ¿no? o sea yo creo que nosotros como arquitectos hemos fracasado en ese intento de construir futuros ¿no? entonces yo me pregunto si hemos fracasado en eso ¿por qué no imaginamos mejor un presente? o sea ¿por qué no por qué no imaginamos mejor cómo hacemos para que este presente sea mejor sea más llevadero sea más vivible ¿no? y no tanto pensar en cómo va a ser el futuro estamos perdiendo mucho tiempo mirando un futuro que probablemente no vivamos ¿no? entonces viene esta pregunta que me hago yo ¿no? ¿vida humana o vida urbana? ¿no? ¿qué es lo que queremos? la vida nuestra vida y nuestra relación con el mundo nuestra vida nuestros sueños y nuestra relación con lo construido aquello que está construido por nosotros o con nosotros entonces todas esas preguntas aparecen entonces entre vida humana y vida urbana pues para mí es vida urbana ¿no? que tiene que ver un poco con esas dos cosas ¿no? la humana y la urbana ¿por qué? porque apuesto por una vida más urbana como de alguna manera lo he mencionado porque bueno es la síntesis de ese mundo que queremos construir a partir de nuestras relaciones afectivas con el mundo que nos cobija ¿no? con ese mundo que nos da esperanza ¿no? que es un poco lo que comentaba Enrique y bueno a todo esto encontré unos textos también de que no los voy a leer ahora pero se los dejo de tarea a los académicos de Fernanda Canales que Fernanda Canales menciona pues que hay una escasez de vocablos ¿no? para descubrir espacios ¿no? y eso casualmente para ella radica en que hay una pobreza respecto a nuestras sensaciones y experiencias con los espacios ¿no? y que y que lo que hay que y en donde hay que prestarle atención es a la vida que hay entre la arquitectura y las formas de vida ¿no? que creo que eso se ha dejado un poco de lado por pensar las ciudades de otra manera aquí hay dos imágenes interesantes porque una es de de proyecto de de la el auge de la vía suave o del rise of the soft city ¿no? y el otro es un espacio urbano que se va a hacer ahora en Barcelona ¿no? que es un concurso para diseñar unas calles pero a mí lo que me llama la atención y lo que me interesa mucho es eso ¿no? en el caso de Yangel es la vida están las están las personas están la vida está la ciudad y al final atrás están los edificios ¿no? que es un poco lo último que se tiene que hacer en la ciudad ¿no? ese es un poco el legado de Yangel estuvimos con con Gigo Di Tomaso hace un par de meses y 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 para poder hacer y para poder construir necesitamos primero construir espacios para la vida espacios para la gente y luego edificios ¿no? los edificios es lo último que debe de hacerse entonces claro eso es cuando no hay nada y cuando ya hay algo en el caso de la imagen de la derecha de Barcelona es reformar nuevamente las calles ¿no? este es un proyecto que se hizo para una calle en Kunzel de Sen y que el título de la de la propuesta del concurso era caminar desde el centro ¿no? que era toda una declaración de intenciones que ponen a los vecinos en el lugar donde ahora están los coches o los autos como como le decimos nosotros ¿no? entonces lo que ya está volvemos a pensar a pensar en ese presente y no tanto en el futuro ¿no? y en el caso de Yangel es si vamos a pensar en el futuro pues por lo menos tengamos esa pauta ¿no? bueno aquí hay dos imágenes ¿no? el de la izquierda este es una unos centros urbanos que se han hecho en las últimas décadas en Irán que es viviendas sociales que se hicieron como 19 nuevas ciudades alrededor de casi 1.5 millones de unidades de vivienda imagínense ¿no? para un poco para revertir la inmigración claro esto es lo que trae esta segregación trae un poco de esta individualidad que se aleja de la ciudad y que de alguna manera los niveles de vida se van deteriorando poco a poco ¿no? y al costado está la está el plan el proyecto que se hizo para la la vía Panamericana en el 2019 ¿no? 1096 unidades de vivienda ¿no? en 7 torres ¿no? calculamos si hubiéramos hecho el proyecto de la CITIA radios de la Unité de Marsella hubiéramos necesitado solamente 3 ¿no? porque cada una tenía 377 apartamentos si eso hubiera por lo menos superado el nivel solamente para poner un ejemplo no digo que hay que hacer ¿no? no se trata de decir que eso funciona simplemente para que veamos una comparación de la masa ¿no? de lo que se construye de lo que se necesita hacer bueno aquí está el famoso y conocido proyecto de Prudaygon ¿no? que era que estaba simplemente una ciudad que se planificó un sector y que bueno todavía todo el mundo conoce cuál fue el desenlace pero que nació prácticamente para segregar gente y se dividió a los residentes negros y los residentes blancos ¿no? en la zona de Prud vivían los apartamentos vivían los residentes negros y en la zona de de los blancos ¿no? y esa segregación todo el mundo conoce cuál es el desenlace y tiene que ver con eso ¿no? en ese momento Charles Jenks declara que ese fue el día en que murió la arquitectura moderna ¿no? entonces en el año 72 se demuele Prudaygon ¿no? y bueno eso se convirtió pues en en su momento un icono emblemático ¿no? pero generó por lo menos lo que estamos haciendo ahora ¿no? generó un debate intenso sobre la política de vivienda pública ¿no? pero claro nosotros como arquitectos siempre tratamos de hacer y de plantear nuevos proyectos este es el edificio Nido de Abeja que de Candil y Sadra Wux y Vladimir Bodiansky y Eni Piot ¿no? que se hizo en el año 45 en Casablanca en Marruecos ¿qué pasó? bueno se propuso igualmente se propuso esta idea de nueva vivienda pero claro ¿qué es lo que sucede? pues las personas ¿no? sucede sucede las personas sucedemos nosotros los seres humanos los que estamos ahí atentos mirando qué sucede con la ciudad y la transformamos ¿no? se transforma este era como se presentó el proyecto y luego aquí está totalmente transformada por las personas ¿no? lo mismo pasa en Previ pasó en Previ ¿no? sin ir para ir a un ejemplo local ¿no? y este es el proyecto de Aldo Fanake del año 76 que se presentó en Previ pero es interesantísimo porque esta propuesta tenía un elemento importantísimo fundacional de su tipología que era la cocina que está en el centro ¿no? Aldo Fanake atendió y entendió que era lo fundamental en la gastronomía como parte y sobre todo la ampliación lo que dice Enrique comentaba hace un momento no está bien si quieres ampliar amplía ¿no? pero generó estos patios con estas formas para que en un futuro no tuviesen tanta facilidad al momento de cubrir estos patios ¿no? a diferencia de lo que se hizo aquí ¿no? en Casablanca entonces han pasado años ¿no? y los patios de alguna manera están liberados porque no no saben cómo manejar esta irregularidad en la construcción y creo que eso es importante ¿no? mientras que el proyecto de Stirling pues aparece con muy pocos cambios prácticamente ¿no? un segundo nivel pero las ventanas no redondas o circulares pues no se han hecho cuadradas ¿no? entonces bueno después de pensar todo esto y de discutir y de general decimos bueno vamos a diseñar un instrumento de medición entonces ¿no? para que recojamos todas estas cosas que nosotros estamos planteando ¿no? entonces ¿cuál es el objetivo de este instrumento? pues era proponer un modelo metodológico que de alguna manera sirve como una herramienta para evaluar al inicio le pusimos la calidad arquitectónica ¿no? pero luego después maduró el proyecto y le quitamos este le quitamos la calidad y le pusimos condición ¿no? porque luego iba a haber un debate sobre qué era calidad y qué no era calidad entonces le pusimos condiciones urbanos residenciales ¿no? quisiera aplicar unos casos de estudio en el caso específicamente al proyecto del fondo mi vivienda nosotros queríamos nosotros decíamos ¿quién hace tanta vivienda en la ciudad? porque nos interesaba la vivienda para personas de bajos recursos o de pocos recursos nos interesaba la vivienda del privado ¿no? que con eso no quiero decir que sea mejor tampoco pero veíamos la ciudad y decíamos ¿pero quién está? claro el Estado promueve proyectos para el fondo mi vivienda y nosotros queríamos saber por qué no se podían hacer mejor o por lo menos qué podíamos nosotros aportarles en la academia para que se hagan de una mejor manera entonces el instrumento contemplaba cuatro áreas de evaluación o el tema del emplazamiento del proyecto y sus relaciones urbanas ¿no? un poco de lo que he comentado hace un momento el diseño del conjunto residencial ¿no? que podía ser tanto en torre como en bloque el tema de la morfología el volumen que te permite las caras del edificio y el entorno inmediato que es importante las gradientes entre lo público y lo privado que podía incluir pequeñas escalas que iban creciendo que iban desde la avenida desde la plaza la avenida la calle la pequeña plaza y el pasaje ¿no? hasta llegar al patio común o al corredor interior del proyecto ¿no? entonces este instrumento lo que pretendía era acercarlo al fondo pero había que construirlo el había que construir el instrumento ¿no? entonces aquí hay una frase importante que encontramos de Haramoto ¿no? que las políticas habitacionales han estado orientadas siempre a disminuir sigue pasando ahora ya van a ver físicamente el déficit mediante programas que no tienen un interés en la calidad integral de la vivienda o sea seguimos pensando que la vivienda se resuelve haciendo más vivienda hay déficit bueno construíamos toda vivienda pero luego no hay una una validación o por lo menos no hay una un sistema que te permite entender cuáles son estos estos procesos de habitabilidad en la que la persona puede vivir nosotros hicimos con Mónica Baez hicimos en una iniciación de IDIC también hicimos un proyecto de posocupación ¿no? en unas viviendas queríamos saber luego después qué había pasado una cosa es te entrega un profesor en la escuela que decía que los arquitectos tienen un problema o que nunca vuelves a la escena del crimen ¿no? y claro eso era lo que estaba pasando nosotros hicimos con Mónica Baez con arquitecta Mónica Baez hicimos un proyecto de posocupación para detectar luego cómo vives ¿no? que fue mucho antes que este proyecto ¿no? entonces la idea de estas viviendas pues eran plantear que sean mejores y que se adapten a la mejor localización de la ciudad ¿no? que está en el libro de herramientas para evitar el presente que fue un libro que hicimos en la maestría hace muchos años pero que había importante decir que había que destacar aquellas que introduzcan aportaciones al entorno por su estructura espacial ¿no? calidad arquitectónica sesión de espacios comunes valoración de calidad respecto a la óptica y su relación con el funcionamiento de la ciudad pero sobre todo el uso de la colectividad que creo que era fundamental la ciudad ¿no? la calle que es el ámbito ¿no? entonces bueno el proyecto de investigación plantea definir variables ¿no? que ayuden a determinar el grado existente de calidad residencial esto lo he sacado directamente del texto porque luego se cambió a condiciones ¿no? entonces por lo tanto pues la investigación surge de esa pregunta ¿no? si el programa de crédito del fondo de vivienda utilizaba algún instrumento que mida de alguna forma esas condiciones ¿no? entonces nos acercamos al fondo nos proporcionaron un montón de información por dar transparencia no estaba muy actualizado pero bueno pudimos sacar información de allí información técnica obviamente ¿no? información técnica información de licitaciones de montos nos sacamos todas las investigaciones que ven ahí los boletines pero claro caímos en la cuenta de que todo lo que había allí tiene que ver con oferta de vivienda posibilidades de compra modelos para adquisición de vivienda montos este valor de retorno o sea todo absolutamente todo no había en ninguna parte arquitectura todo era simplemente reducir el déficit ¿no? entonces eso es una cosa que a nosotros nos motivó mucho porque el instrumento casualmente era todo lo contrario por eso que nosotros reunimos a un equipo de gente experta para que de alguna manera valide el instrumento ¿no? hicimos las matrices que las vamos a ver ahora y bueno acá políticas de vivienda política de vivienda promoverá la construcción habrá más viviendas pero no hay no se habla la vivienda ya desde la arquitectura ya no se habla desde el usuario ya no se habla desde el espacio público ya no se habla desde la ciudad todo es dónde se puede construir y qué se puede construir ¿no? y a cuánto se puede vender y cuánto puede comprar y si es posible pero claro luego nos encontramos porque esto fue mucho antes luego nos encontramos con el proyecto de la vía panamericana ¿no? donde el valor de departamentos pues sería muy caro para la zona ¿no? ¿por qué? porque claro el departamento para lo que ha costado el proyecto sale por 4.900 más o menos está en diario gestión y claro el valor del suelo promedio en vía de salvadores es de 2.700 ¿no? eso es casi la mitad ¿qué pasa ahí con eso? ¿no? entonces ahí es otro problema entonces claro nosotros armamos esta metodología ¿no? proponía hacer este estudio metodológico que era cuantitativo y cualitativo ¿no? principio cuantitativo para reunir la información pero cualitativo luego para formular el instrumento ¿no? que nos ayude a identificar cuáles eran los aspectos ¿no? y condiciones residenciales urbanas que había que considerar en la medición pero de qué manera enfocados para que estos puedan aportar beneficios a la relación de la vivienda ¿no? las cuatro dimensiones que habíamos planteado en el emplazamiento del proyecto diseño del conjunto residencial morfología entorno inmediato y entorno inmediato dentro del conjunto residencial y bueno eso es un poco más o menos el esquema nosotros planteamos la matriz de operatividad y la matriz de consistencia esos son los puntajes fue revisado por por más o menos diez expertos profesores y arquitectos y y gente que estaba de alguna manera muy cercana a estos procesos de 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 construcción de vivienda ¿no? esta zona es la segunda dimensión la tercera dimensión que era morfología volumen de expresión arquitectónica y bueno el último el último la última dimensión que era la más importante porque era la que tenía mucho más variable que tenía que ver con el entorno inmediato y está gradiente de lo que es dominio público y dominio obligado pero ya dentro del conjunto residencial prácticamente la vida fuera de la vivienda ¿no? que es prácticamente el espacio intermedio entre la ciudad y la vivienda ¿no? entonces bueno se hizo el instrumento no voy a pasar absolutamente todas ni cada una de las variables pero estos eran de nosotros consideramos al momento de armar el instrumento de qué manera los proyectos llegaban a la ciudad ¿no? de qué manera estaba participando el diseño urbano del proyecto arquitectónico ¿no? entonces la idea de este instrumento no era detectar qué proyectos estaban aprobados y qué proyectos estaban jalados qué proyectos salían por encima de la media por debajo simplemente lo que pretendía era detectar en qué partes de estas cuatro dimensiones el proyecto estaba bajo para trabajar en ello ¿no? pues entregar al ministerio entregar el instrumento y que el ministerio trabaje en esas áreas para que poco a poco se vayan integrando hasta que se regularice porque este instrumento era un instrumento totalmente perfectivo y no era ninguna última palabra tampoco ¿no? entonces la final del instrumento era que pueda ser una herramienta que pueda cuantificar sus aportes arquitectónicos residenciales ¿no? entonces aquí están las dimensiones el área de evaluación que tenía que ver con el ámbito de los proyectos la variable de condiciones y características que deben cumplir las áreas de evaluación estaba el indicador que era el que nos brindaba la información que sirve para conocer las variables estaba la descripción de indicadores que ahí iba la información detallada de cada indicador estaba la puntuación que era un valor asignado para medir el cumplimiento de cada variable y el valor asociado que era muy importante también porque estaba asociado a las características que vinculan los indicadores unos con otros ¿no? y bueno estas son las fichas que se armaron estaba el mapa de Lima luego el mapa del distrito estaban las generalidades del proyecto ahí abajo estaba la leyenda con todos los equipamientos que estaban cerca de del proyecto y bueno pues se generaba acá hay dos proyectos desde la Alameda Sur y el de Palau he sacado simplemente dos fichas y luego se generaba esta ficha ya resumen donde estaba todos los datos del proyecto estaba la memoria del proyecto estaban las imágenes del proyecto y estaba el área de evaluación ¿no? en este caso este proyecto de Alcázar 1 que cuando uno ve la imagen superior arriba izquierda pues es terrible ¿no? porque no hay vida y los niños no pueden salir a jugar prácticamente están encerrados tiene 53 entonces ustedes miran pero José tiene 53 o sea que está de 100 53 está más el 50 sí pero vean las áreas ¿no? en el área de morfología tiene 7 respecto a la mitad y en el área de la segunda dimensión tiene 10 ¿no? entonces la idea de este modelo es que sea un instrumento útil ¿no? que ayude a valorar los nuevos proyectos de alguna manera este instrumento lo que pretende es adelantarse ¿no? adelantarse a que cuando se vaya a generar un proyecto el ministerio o el fondo pase por un tamiz y por lo menos tenga un número y diga bueno este proyecto está y luego vayan ajustando y decir bueno proyectos que no superan los 60 puntos pues no los vamos a admitir una utopía un sueño pero puede pasar ¿no? entonces este esa es un poco la idea ¿no? del proyecto entonces es un instrumento que obviamente es perfectible ¿no? que se puede mejorar en el tiempo pero lo que lo que queremos es que aporte calidad de vida a la ciudad ¿no? que aporte calidad de vida para la ciudad ¿no? desde la vivienda no solamente construir no solamente generar tipologías que sean este habitables sino que simplemente que tengan un un asidero pues en y una repercusión en nuestra vida como ciudadanos y nuestra vida como comunidad ¿no? que era lo que hablaban ayer este Ana María Fernández Maldonado sobre el tema de la comunidad vida en comunidad que creo que es importante ¿no? y bueno estos son dos proyectos la Macarena y Gareson he puesto dos proyectos más con dos puntajes este tiene mucho más puntaje que el otro pero detectamos nuevamente que en algunas áreas hay menor valor y esas son las áreas en las que habría que trabajar ¿no? y obviamente todo esto tiene una repercusión en la morfología de la ciudad y en las decisiones que se puedan tomar desde el punto de vista desde el gobierno local como de los ciudadanos ¿no? y bueno las conclusiones recogidas a partir de la aplicación del instrumento bueno no voy a leer ¿no? pero básicamente he comentado todas las las apreciaciones que nosotros valoramos al inicio de hacer el instrumento pero una de las cosas que nos encontramos era que la información que se proporcionaba por las entidades o sea las promotoras no estaba completa y era confusa ¿no? cuando fuimos al lugar nos dimos cuenta que lo que estaba en ese plano que se promocionaba era diferente a lo que se había construido ¿no? entonces no nos había podido permitir cubrir algunos márgenes en la matriz ¿no? en algunos terrenos la zonificación no era no estaba adecuada para ahí se había cambiado para poder hacer posible el proyecto ¿no? desarrollan muchos la tipología de condominios ¿no? que tiene que ver un poco con este tema de que comentaba ayer Ana María Fernández Mandonado sobre el tema de que buscaban un lugar donde vivir porque estaba cerca del trabajo pero luego cuando aparecían los niños lo que hacían era trataban de buscar un lugar de mayor espacio y seguridad ¿no? y en base a eso pues hay este tema del condominio ¿no? que una vez que ya se vende como condominio se van a sentir protegidos se van a sentir seguros pero con eso están desvinculando el proyecto de la ciudad ¿no? y eso es un poco aunque le dan garantía al momento de la compra pues se sienten seguros y protegidos pero al final a nivel de arquitectura a nivel de ciudad pues los desvinculan absolutamente ¿no? y bueno el instrumento sí se presentó en el fondo de mi vivienda hubo un seminario de vivienda sostenible justo antes de pandemia y yo llevé ese instrumento y yo hice una presentación mucho más técnica ¿no? porque quería ahora comentarles un poco mi perspectiva desde ciudadano mi perspectiva como académico docente y mi perspectiva como arquitecto también investigador pero la idea era eso ¿no? era que este instrumento se someta a la práctica a fin de recoger información para poder incrementar la mejora en las condiciones de diseño arquitectónico de la ciudad un paso se ha dado no con el instrumento pero sí se ha dado un paso respecto a este cambio que se ha dado en el artículo 7b en la Constitución Política del Perú donde el Estado reconoce el derecho que toda persona de acceder a una vivienda digna adecuada con servicios básicos esenciales el Estado promueve la ejecución del programa de financiamiento de vivienda interés social para ser efectivo el acceso equitativo descentralizado porque nosotros teníamos acuerdos en la Constitución del 93 tenemos el artículo 11 que era que el derecho era elegir el lugar de residencia y transitar libremente y salir y entrar de él eso era lo único que había entonces ha hecho esta modificación bueno se aprobó no le he seguido la ruta pero en el momento se aprobó igual esta foto es tendenciosa porque aparece que te están dando las llaves del departamento como si con eso la vivienda digna pues te van a dar no te van a dar ninguna vivienda simplemente es un tema político es un tema social pero que creo que es importante porque se puede exigir a partir de ellos se pueden exigir muchas más cosas entonces aquí un documento que encontré en el diario de Guido Valdívar que es quien va luego a estar con nosotros que tiene que ver con políticas y tiene que ver con cifras y tiene que ver con datos pero claro la imagen sigue dándonos a qué pensar la imagen que está ahí que es una foto de archivo que acompaña la nota que no tiene nada que ver con la nota pero acompaña pues la imagen nos sigue haciendo pensar de que seguimos pensando en el déficit seguimos pensando en lo cuantitativo seguimos pensando en reducir pero nos estamos olvidando de las políticas de salud nos estamos olvidando de la vida de las personas nos estamos olvidando no olvidando pero por lo menos dejando de lado cuando debería ser lo fundamental debería ser lo primero y luego pues con eso reducir pero también me encuentro con una opción interesante que acaban en España en junio acaban de aprobar la creación de la calidad de arquitecto un reglamento de calidad arquitectónica que creo que a nosotros también nos vendría bien no sé si se llame calidad pero lo que refiere esta nueva política sobre la creación arquitectónica la calidad de las construcciones habla de la inserción armoniosa en el entorno o sea tiene que ver con nuestro instrumento cuando yo he leído esta noticia me ha dado mucho gusto porque tiene que ver con este esfuerzo que hicimos para diseñar este instrumento inserción armoniosa en el entorno respeto de los paisajes naturales urbanos así como el patrimonio colectivo y privado que tienen que tener de alguna manera para las políticas de gobierno un interés público entonces yo creo que esto es importante porque permite como siempre garantizar el bienestar de las personas yo no sé si muchos de los proyectos que vemos ahora si los evaluamos o los comparamos con los proyectos de los años 50 donde había diversidad tipológica había flexibilidad los proyectos de Pluraigo también tenían los ascensores que paraban en distintas plantas simplemente para ahorrar costes y también para juntarse no sé si eso finalmente es útil funciona pero sí creo una cosa que es muy importante y con la que voy a terminar la presentación tiene que ver con esta idea tiene que ver con esta idea del experimento de la vivienda que se ha dejado desde Previ no ha vuelto a haber ningún experimento de vivienda creo que debemos retomar este discurso debemos retomar que se sigan haciendo experimentos de vivienda este Previ surge de iniciativa obviamente de Fernando Belagún de Terry cuando estuvo de presidente en el año 63 y 68 donde planteaba casualmente esto una propuesta de vivienda asequible y donde el Estado tenía que implicarse en este rol entonces claro ahí a la derecha hay una reunión informativa del proyecto donde está el director del proyecto de la ONU en el banco de la vivienda está bueno estaba ahí Toivo Corjone de Finlandia estaba James Stirling Aldo Faneif Fumihiko Mackey Antonio Vázquez de Castro de España y bueno Charles Correa Sara Ichizawa bueno Chris Alexander y estaba también el asesor de la ONU Álvaro Ortega y Oscar Pacheco entonces yo qué es lo que creo y qué es con lo que cierro y me quedo que hay que seguir experimentando hay que seguir experimentando en la ciudad hay que seguir experimentando con el espacio público hay que seguir experimentando con la gente mezclando debatiendo escuchando tratando de cambiar las cosas porque nada nos sirve simplemente decir vivíamos antes mejor que ahora que ahora ahora es imposible vivir los proyectos de hoy en día no son si es que no aunamos esfuerzos si es que no nos juntamos no solamente es cuestión de cambiar normas cambiar leyes y reducir cuantitativamente los déficits sino que hay que pensar en arquitectura pensar en las personas en el futuro y en la vida muchas gracias bien muchas gracias José me quedo con eso que dijiste que el problema de la vivienda no se resuelve solo con vivienda sino que tener en cuenta estos espacios previos a la llegada del proyecto nos han llegado unas preguntas que te las voy a hacer llegar por favor nos dicen ¿cómo podría adaptarse a este instrumento para las evaluaciones de proyectos de vivienda en general o es únicamente para conjuntos residenciales? porque hemos visto que tiene el 50% del peso el entorno urbano no este instrumento en realidad tendría que ser para todas las viviendas que se hagan pero nuestra preocupación siempre es la vivienda para personas con menos recursos para aquellos que no se pueden pagar un arquitecto para vivir esa es la preocupación nuestra porque si voy a un privado me va a pedir un departamento de 200 metros cuadrados para poner un piano en su sala para impresionar a la gente y lo voy a hacer porque yo soy arquitecto y soy proyectista pero a mí no me interesan esos proyectos a mí me interesa el proyecto de ciudad y el proyecto de ciudad se tiene que construir con la vivienda para personas con menos recursos entonces el instrumento se ha diseñado para todas las viviendas pero el énfasis que le estamos poniendo nosotros por lo menos que le pusimos fue para personas que no podían pagarse un arquitecto personas que no podían tener un asesoramiento entonces estas viviendas le llaman sociales se llamaba así vivienda vivienda de interés social y debería llamarse vivienda de social interés en realidad no como se llamaba antes porque es lo que hay que hacer entonces yo creo y mi sueño mi utopía es que un día nosotros podamos decidir vivir en estas viviendas y no en las privadas estas viviendas deberían ser mucho mejor diseñadas deberían ser mejor aire puro mejor asolamiento mejor orientadas con espacios públicos que de alguna manera nos posibiliten tener una vida en comunidad entre nosotros o sea que nuestros hijos nuestros niños puedan jugar con la ciudad hacer amigos hacer comunidad integrarse con los vecinos integrarse porque eso es lo que va a permitir que la ciudad surja vivimos aislados entre rejas en condominios en departamentos privados y la ciudad está a la deriva a la tierra de nadie donde no entonces claro nadie se preocupa por la ciudad la ciudad nos da el territorio nos da el campo para estar pero mientras no pensemos en el espacio público urbano previo al proyecto ese edificio por muy bonito que sea por muy interesante que sea y por mucho que se pueda transformar por ejemplo el sistema de soportes de Abraken es increíble como en ninguna escuela que concuerdo muchísimo con José María Montaner porque lo vimos hace como 20 años en los textos y luego hace 15 en la maestría no se usa no se promueve y eso de flexibilidad lo ha hecho Enrique Sirian y lo tenía el mismo Corvo centrar los núcleos de franjas para que tú puedas tener flexibilidad de modificar todo lo que pasa adelante o atrás entonces si tenías mucho sol lo cerrabas si querías más espacio lo abrías entonces han construido lo que dice Enrique si han construido mirones han levantado pero hay un tema de estructura claro porque están sumándole masa a la estructura pero el tema de la flexibilidad de la planta libre funciona perfectamente si tú juntas los núcleos en una hilera y tienes como tres franjas adelante y tres franjas atrás para poder mover y diseñar y abrir cuartos y cerrarlos con temas de jerarquización espacios igualitarios espacios comunes visibles cocinas abiertas que eso te permite al interior de vivienda socializar o sea que este instrumento en realidad debería aplicarse a todas las viviendas pero pero ¿quién soy yo? para decirles que esto es lo que hay que hacer pero si se puede si se puede tomar como referencia para que estos factores ayuden por lo menos a tener una mejor ciudad y que y que en esa ciudad en esa mejor ciudad que estamos haciendo tener mejores viviendas o sea no partir de la vivienda porque ese es el gran problema que tenemos sí totalmente y nos dicen también ¿qué criterios son considerados relevantes para el diseño de un modelo metodológico sobre vivienda? en este caso ¿cuáles fueron utilizados en el del fondo mi vivienda? a ver el diseño metodológico nosotros nos basamos en en estos textos de en el CED suizo que era un el CED suizo es un mecanismo muy muy similar bueno bueno en Suiza igual ¿no? este donde estos proyectos se someten a un instrumento mucho más amplio y con mucho menos variables desde el punto de vista físico porque la ciudad ya está adaptada para que tú simplemente construyas el proyecto tiene que cumplir con unas condiciones más sostenibles en todo caso ¿no? porque la ciudad te permite que tengas eso en el caso nosotros hay que primero ser sostenible la ciudad y luego generar vivienda es una tarea titánica pero es posible ¿no? entonces nosotros nos basamos como referencia en este documento el CED suizo y nos basamos en el libro publicado por casualmente José María Montaner que fue el director de la maestría mía que se llama herramientas para evitar el presente ¿no? entonces en esa herramienta también tenía cuatro campos ¿no? el tema tecnológico el tema tipológico el tema sostenible ¿no? y el tema del ámbito urbano o sea está bien creo que que nosotros hemos tomado eso probablemente de este documento al día de hoy hayan aparecido más búsquedas y han aparecido más investigaciones de mucha gente que también tenga esa preocupación yo considero que esa preocupación que tengo yo que tenemos nosotros la tiene mucha gente también la tiene muchísima gente también y creo que tenemos que buscar mecanismos de juntar sumar esfuerzos para generar una mejor ciudad ¿no? entonces la metodología básicamente se basó en esos elementos en estos libros y bueno en algunas disposiciones que había planteado Haramoto también y con esas con esos tres esos tres pilares por lo menos de alguna manera muy reconocibles habían unos habían otros pero no eran tan consolidados como estos durante muchos años porque este de ser suizo funciona hace como 30 años el de Montaner funciona hace desde el 2005 que se generó ese libro de la maestría el de Haramoto hace como 25 años también entonces eran como los los pilares con los que se había iniciado esta especie como de reforma de comprender que el problema de la vivienda es la ciudad y no tanto la vivienda ¿no? y esa fue como la base metodológica que usamos bien y ahí la última pregunta José nos dicen según tu punto de vista ¿cuál es el rol del arquitecto en una ciudad de Lima en el presente? bueno el rol del arquitecto es ser un facilitador ¿no? este de 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 todos estos mecanismos ¿no? nosotros como arquitectos no podemos pretender que nosotros vamos a resolver los problemas del mundo los queremos resolver y yo lo sé pero no no nos compete no es nuestra competencia entonces al sociólogo hay que darle la competencia en el en el proyecto que de la de la v3 hay un informe que lo debe tener Enrique por ahí hay un informe que hacen al año de de la v3 hay un informe importante que evalúan un poco por decirlo de alguna manera así pero más ficticia los daños que generó y habían ahí firmantes habían asistentes sociales habían médicos o sea habían antropólogos o sea había un montón de 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 personas que trabajaron mucho entonces nosotros no vamos a nosotros no podemos empujar el 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 coche solos nosotros tenemos que juntarnos con ellos porque si queremos cambiar la norma tenemos que llamar al abogado que es el experto en en derecho urbanístico y decirle se puede hacer esto nosotros tenemos este sueño utópico se puede hacer decir no el el economista decir sí se puede el sociólogo decir pero va a traer problemas el antropólogo decir se pueden resolver el biólogo te puede decir sí pero necesitamos tales tales tipos de plantas el botánico te va a decir lo mismo o sea nosotros somos arquitectos pero nosotros tenemos que ceder espacios y no querer acaparar todo lo que sea posible para construir casualmente tú ves proyectos en la ciudad y tú dices en esta ciudad viven arquitectos porque esto no parece diseñado por arquitectos esa es la impresión que se llevan los jóvenes y los chicos porque dicen si hay tantos arquitectos entonces ¿por qué la ciudad no es mejor? porque porque seguimos pensando pues que nosotros vamos a resolver todos los problemas necesitamos concertar necesitamos juntarnos con los gobiernos municipales nos tenemos que juntar y no debemos de imponer lo que queremos hacer ya hay modelos de vivienda en otros países en Uruguay las cooperativas en Viena ahora en Barcelona o sea que si es posible tener viviendas asequibles y que sean y que son mucho mejores que las privadas porque hay esfuerzos porque se están sumando todos los actores que participan en el proceso de vivienda y no solamente el arquitecto y luego hay una cosa importante que no se hace tampoco que es el post ocupación que ese fue lo que trajo y hicimos con Mónica en otra investigación de Eridic no se vuelve y no se le dice señor usted en el de la V3 se hizo por eso que nosotros lo incorporamos en nuestra investigación el de la V3 se hizo se hizo un año después se hizo un informe yo lo tengo donde ahí explican por qué funcionó qué funcionó mejor qué no funcionó entonces a quién se le da la administración de estos equipamientos que de alguna manera contribuyen a que la vida sea mejor en la unidad de Marsella en la Cité Radio funciona bien porque hay un centro comercial a la mitad y la gente baja compra pan sube el pan más barato que comprar una calle entonces claro para eso si no te vas a la calle si tú dices está más barato comprarlo ahí la vía Michelet pues lo compro allá y no lo compro en el piso 8 o 9 donde está entonces si no se administran bien también los equipamientos que se acondicionan pero esos equipamientos tienen que ser participativos tienes que hablar con la gente le tienes que decir qué necesitan qué quieren no hay eso pues o sea no hay eso no es cuestión de ponerle colorcitos pintar unas llantas poner unos paletes y si tienes un espacio público y bueno ahora hacemos tu vivienda tenemos que conversar con las personas ellos son los que van a vivir allí el caso conocido de Sáenz de Oiza cuando diseña este proyecto en el ruedo donde le dicen su vida a ver hágase usted diseñe cocine acá abra la ventana y cocine claro él dice entonces ¿por qué? porque no hablamos con las personas tú vives aquí tú vives aquí están sectorizados con este modelo y tú vives aquí tú andas allá tú andas aquí o sea nosotros tenemos que conversar ese es el problema de la falta de comunicación por eso que la ciudad está disociada esa es mi manera por lo menos de ver y de aproximarme a la idea la idea la arquitectura no se menciona yo fui a un congreso antes de pandemia y nunca se tocó la palabra arquitectura en el congreso y la arquitectura es esto que estamos hablando ahora es todo no es el arquitecto somos todos y todos somos responsables no es posible vivir en una ciudad en la que se tenga que culpar solamente al promotor inversionista si el modelo de ciudad está pensado para que inviertas pues lo va a hacer entonces hay que buscar de qué manera tú puedes ayudar a que se viva mejor inviertes ganas pero que las leyes las normas los mecanismos se den para generar una mejor ciudad sí, sí totalmente coinciden que tenemos que trabajar de manera conectada con las diferentes disciplinas para que realmente se logre un cambio totalmente bien, muchísimas gracias José por estar con nosotros hoy muchas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy ahora vamos a pasar a un pequeño break de 20 minutos para luego continuar con la segunda sección los invitamos a permanecer conectados para que puedan escuchar las ponencias que vendrán a continuación iniciaremos con la ponencia del ingeniero Guido Valdivia quien nos hablará acerca de los nuevos desafíos para impulsar la vivienda formal en el Perú Guido Valdivia es ingeniero industrial egresado a la Universidad de Lima cuenta con una amplia experiencia en investigación de mercado y opinión pública en gestión de planes programas y proyectos de infraestructura inmobiliarios habitacionales y urbanos dentro de su trayectoria se encuentran importantes cargos como director nacional de vivienda del 2000 al 2002 y vice ministra de vivienda y urbanismo del ministerio de vivienda construcción y saneamiento del 2003 al 2006 ha sido presidente del directorio del banco de materiales del fondo mi vivienda así como miembro del directorio COFOBRE actualmente es director ejecutivo del grupo invertir y de la cámara peruana de construcción bienvenido ingeniero le doy el paso muchas gracias Claudia un placer de estar en la cátedra UNESCO hablando del tema de la vivienda que es un tema que nos apasiona y el propósito es ver cómo podemos impulsar vivienda formal en el Perú quería pasar brevemente por algunas condiciones de nuestras ciudades porque no podemos pensar en vivienda sin pensar en ciudad y vemos esta duplicidad esta especie de Dios Jano que son las ciudades en América Latina y también en lo que se llama el mundo emergente la modernidad y la precariedad conviviendo en un mismo espacio y nuestra realidad es una realidad muy peculiar no me voy a detener mucho en esto porque calculo que la exposición que viene se detendrá en este tema pero lo que podemos apreciar pues es que nuestras ciudades crecen de manera absolutamente informal la incorporación de suelo formal para vivienda es apenas una fracción de lo que crece en nuestras ciudades y por supuesto una ocupación informal lo que hace es reducir la densidad porque crecen de una manera pues inorgánica pero también con una densidad muy baja y eso extiende la ciudad de formas muy críticas Lima es una realidad informal pero hay otras ciudades que tienen ya una situación prácticamente de un vamos a decir de un asedio como ocurre en Arequipa por ejemplo en donde gráficamente se puede ver pues que casi la mitad de la ciudad es informal o ilegal y apenas se ven algunos emprendimientos formales que son pues este como agujas en un pajar no es un es una lástima que no se haya podido resolver ese problema no tenemos además una realidad socioespacial muy particular en el caso de Lima metropolitana pues el mercado inmobiliario está formal está concentrado en una parte pequeña en este gran rectángulo que ustedes pueden ver no quiere decir que en las otras zonas no haya un mercado formal pero como vamos a ver es muy pequeña nosotros en Capeco hemos dividido Lima en función de estas realidades distintas que expresan en términos espaciales y sociales diferencias notables aprecien que nosotros consideramos dentro de la gran capital de la república al callao porque es una sola realidad geográfica es increíble que a nivel estatal o de organización no nos demos cuenta de eso y lo que podemos ver y este es un dato interesante de cómo en estas zonas hay una vamos a decir una especie de segregación no porque los niveles altos están concentrados en dos partes muy pequeñas de la ciudad inclusive menos que ese cuadrilátero que habíamos marcado y en el resto lo que abunda son segmentos de menores ingresos es decir hay una distribución socioeconómica que tiene correlato en una dispersión o en una segregación socioespacial y eso que hemos mejorado o sea las condiciones socioeconómicas han cambiado sin embargo nosotros podemos ver cómo en Lima metropolitana ya no hay una pirámide socioeconómica lo que hay es una figura prácticamente simétrica entre los niveles socioeconómicos de mayores ingresos o de mayor riqueza y los de menor riqueza sin embargo ya cuando entramos al nivel urbano esta simetría se pierde generándose un mayor nivel de mayor incidencia de los niveles socioeconómicos menos pudientes y si vamos al Perú en general volvemos a la figura casi de esta pirámide esto revela pues una estructura socioeconómica visible en el país muy vamos a decir simétrica en todo sentido en Lima y pues esto explica muchas cosas inclusive la forma en que la gente vota entrando a Lima que es donde tenemos mayor data nosotros hemos hecho un cálculo a partir de datos censales y de nuestros propios estudios que entre el 2007 y 2020 el parque habitacional de Lima creció en 2.35% al año y acá se ve el crecimiento y cómo el incremento más grande se ha dado en Lima Este y en Lima Norte y en este periodo se han producido 853.000 viviendas y pues el 58% está pues en en Lima Este y en Lima Norte ¿no? una gran cantidad de viviendas las viviendas formales sin embargo las viviendas nuevas formales solamente llegaron a 206.000 viviendas y como pueden ver ustedes ahí concentradas en los dos segmentos urbanos de mayor de mayor riqueza en los otros la producción habitacional es bastante baja todavía formal ¿no? acá tenemos la cantidad de viviendas formales producidas podemos ver que hay 206.000 viviendas nuevas vendidas 50.000 construidas para uso propio con licencia y 25.000 a partir del programa techo propio sitio propio lo cual hace 281.000 viviendas en estos 13 años y por eso nos sale que el 67% de las viviendas en Lima metropolitana fueron construidas en este periodo de manera informal debo decir que respecto a la anterior medición que hizo Capeco en el año 2009 hemos bajado apenas dos puntos y medio en la incidencia de la informalidad aquí está claro que hay dos segmentos o dos sectores sociales en donde la formalidad está totalmente consolidada uno que es Lima Centro que es una un área bien interesante sobre todo porque por ahí va a pasar la línea dos del metro donde ya el nivel de producción formal es bastante alta pero lamentablemente en el resto de la ciudad la incidencia de la informalidad es pues de una magnitud impresionante y en Lima Este Lima Norte que como ustedes han visto es donde más se construyen la informalidad pues llega pues a un 85% esto a pesar de que en estos dos periodos hemos analizado la producción de vivienda formal ha crecido de una manera importante no es que se haya retraído sin embargo son niveles muy pequeños en las zonas emergentes de la ciudad además nosotros hemos calculado mediante un análisis vamos a llamarlo contrapáctico cuánto hubiera cuánto se hubiera podido construir formalmente en Lima si hubiera mantenido un nivel de producción constante en estas zonas es decir si en algún año llegamos a un nivel de ventas específicos qué hubiera pasado si lo hubiéramos mantenido porque en realidad no lo mantenemos no porque la demanda no pueda absorber esta oferta sino por decisiones de carácter administrativo y la conclusión que hemos tenido es que si esto hubiera ocurrido estos son detalles de cálculo no me voy a detener en esto lo que hubiera pasado es que la informalidad se hubiera reducido de 67 a 54% en Lima Metropolitana hoy día probablemente podríamos estar en un nivel de producción en donde casi casi la informalidad y la formalidad expresan una misma proporción de la producción de vivienda y este es el primer desafío cómo podemos hacer que los problemas administrativos sobre todo para el desarrollo de programas de vivienda social y la tramitología municipal y de las empresas de agua puedan ser revertidas en beneficio de una mayor eficiencia de tal manera que con los mismos recursos se pueda lograr un mayor nivel de formalidad como podemos ver acá y es lo que estaba diciendo fíjense cómo los créditos hipotecarios ni vivienda parecen en realidad una vista transversal de la cordillera de los Andes y esas valles esos puntos de inflexión son fundamentalmente momentos en que en los programas de vivienda se quedaron sin recursos quiero decir además que el nivel de ejecución de las de los programas de vivienda es de cien por ciento todos los años se ejecuta el íntegro del presupuesto e inclusive los presupuestos adicionales que se dan si nosotros en vez de tener este valle tuviéramos una curva ascendente pues podríamos haber llegado sin problemas en Lima y en el interior del país a un nivel de producción formal mucho mayor esto también es techo propio en sus dos modalidades miren nosotros calculábamos que se podía colocar esta cantidad de viviendas lo que está en rojo y los recursos que nos han dado solamente alcanzan para eso no porque no haya mercado fíjense cómo la vivienda nueva de techo propio ha ido creciendo este valle se produce única y exclusivamente porque no había recursos no había recursos en un estado que solamente invierte 65 de cada 100 soles que destina en sus presupuestos para inversión y por supuesto la demanda insatisfecha en Lima sigue siendo altísima a pesar de los problemas que uno se puede imaginar el problema para ir creciendo no es de demanda es simplemente de una oferta eficiente y ajustada a las necesidades de la demanda nosotros planteamos que podríamos llegar en cuatro años a 150 mil viviendas de todos los segmentos inclusive el segmento de vivienda no social que es el más abastecido hasta ahora pero la diferencia entre la colocación que tenemos ahora en los programas de vivienda social y la demanda es exclusivamente de recursos y creemos y creemos realmente que estamos en posibilidades técnicas financieras de poder llegar a esta cita y los subsidios tampoco deberían ser un problema ¿cómo hacer sostenible la vivienda formal la oferta vivienda el mercado de vivienda formal? nosotros llamamos a esto la 6 s ¿no? y voy a pasar rápidamente a explicar cada uno el primero es el suelo urbano está claro que las municipalidades no tienen vocación voluntad o quizá capacidad para entender la necesidad de la planificación urbana por lo tanto consideramos que es el ministerio de vivienda el que debe planificar y la verdad es que casi siempre ha sido así desde la época de la ONPU de INADUR y ahora los planes de desarrollo que están siendo aprobados incluido el de la municipalidad de Lima han sido financiados por el gobierno nacional fue un pedido de Capeco desde hace años que se tenía que dar felizmente se ha dado aunque hay algunas cosas que no están creamos completas un tema fundamental es generar suelo formal no es que no haya suelo lo que pasa como se ha visto es que el estado que es el gran terrateniente del Perú no protege su suelo y por eso el 93% de la expansión es informal o ilegal necesitamos crear un operador público de suelo para incorporar terrenos estatales y de las comunidades campesinas al mercado formal con esto se generaría una oferta de suelo interesante para poder plantear una realidad distinta y en el caso de Lima metropolitana necesitamos un modelo de gobernanza distinto Lima no es ya la capital de la república la capital de la república es Lima Callao los distritos aledaños del norte de Cañete de Guarochirí de Canta y de Guaral ustedes se imaginan lo que va a pasar con Lima el día que se ponga a operar el puerto de de Chancay que es obviamente esa relación territorial si no es ya de conurbación como ocurre entre Chilca y Pucuzana o entre Santa Eulalia y Chosica y entre Cieneguilla y Antioquia atendiendo además necesidades distintas de la ciudad playa por un lado industria por otro lado viviendas de altos ingresos por otro lado puerto y logística en el norte y vivienda digamos de bajos ingresos en los otros esa es una realidad y no tenemos una gobernanza que permita que esto funcione caso extremo el manejo de la costa verde por arte de Birli Birloque en la costa verde termina administrativamente en el límite entre San Miguel y La Perla límite absolutamente teórico no hay ni siquiera una piedra que genere una diferencia es absurdo que manejemos nosotros un espacio geográfico único ignorando una parte de ese territorio simplemente porque ahí hay un límite segundo caso la famosa vía amarilla la línea amarilla que han analizado todo el problema de corrupción que hubo etcétera pero nadie ha dicho nada respecto a que esa vía que fue vendida como una vía para llegar al aeropuerto se termina en el límite entre El Callao y Lima uno llega a este límite y vuelve a la ciudad generando en realidad un cuello de botella adicional eso es ilógico y eso no puede volver a ocurrir hay experiencias exitosas de uso de suelo en proyectos de vivienda si las hay en el Perú ya hay proyectos que se han dado que diría yo que no han sido suficientemente investigados suficientemente difundida la experiencia pero este es un caso emblemático porque además está en el medio de la ciudad y fue un éxito desde el punto de vista inmobiliar segundo servicios públicos tenemos que articular las inversiones en infraestructura y servicios públicos con el objetivo de desarrollo urbano formal la inversión en servicios públicos no puede seguir a la invasión eso es terrible entonces tenemos que ir priorizando inversiones para generar oferta de vivienda formal sobre todo aquella dirigida pues a gente pobre una propuesta es establecer un fondo del 10% del presupuesto vale decir nunca se gasta más del 80% de ese presupuesto o sea la mitad de lo que no se gasta debería ir a financiar proyectos de vivienda social agua y desagua en proyectos de vivienda social procurando naturalmente una priorización esto tiene que hacerse por concurso y se pueden hacer app para asegurar la renovación de redes que permitirá una densificación inteligente que bueno ahora está haciendo crisis hay zonas donde hay mucha demanda inmobiliaria donde ya no puede haber nuevo porque no hay servicios de agua y desagüe que se adapten a estas nuevas demandas y un tema fundamental sincerar las tarifas de saneamiento para asegurar la sostenibilidad de inversiones este es un modelo perverso ya dar agua y desagüe en lima metropolitana puede llegar a costar 143 mil soles por familia es decir dar agua y desagüe a una familia en este caso en el cono este puede costar tanto como dos viviendas sociales completas esto es un despropósito que se da por un círculo perverso del agua en el Perú que nace con tarifas insuficientes para una gestión integral del agua que por supuesto hace que no haya recursos para operar mantener ni renovar redes al ocurrir eso las redes antiguas colapsan y se hace imposible densificar la ciudad por otro lado frente a esta realidad la población de menores recursos invade terrenos o pues se convierte en rehenes de traficantes de tierra o de lotizadores informales lo que provoca además que el estado les dé agua a esos costos que acabamos de ver con la lógica de cerrar brechas como es insuficiente no es muy alto esa inversión y la vemos las tarifas cada vez más se alejan de la posibilidad de cubrir sus gastos de operación esto hace que sea inviable este modelo y la conclusión es que si queremos cerrar la brecha de agua primero debemos cerrar la brecha de vivienda en el tema de la simplificación administrativa tenemos que terminar con las peleas por niveles de gobierno y el ministerio de vivienda debería tener una función vinculante una opinión vinculante mucho más potente respecto a discrepancias en la aplicación de normativa aquí también deberíamos tener ya la digitalización de los trámites de construcción tenemos que fortalecer los programas de subsidios y créditos asegurar un presupuesto mínimo mediante ley queremos hacer una ley de financiamiento habitacional que permita asegurar que los recursos nunca van a bajar de repente no van a subir pero nunca van a bajar no podemos tener esta cordillera de los andes que lo único que hace es desalentar a los que ofrecen viviendas pero también a los ciudadanos que confían en el estado para acceder a una solución formal y de pronto se ven desairados porque lo que le prometieron que era el subsidio o el crédito no llega de manera oportuna si quien hiciera eso fuera una empresa privada hace rato que habría sido condenada por publicidad engañosa o por pues incumplir obligaciones elementales de una buena relación entre un oferente y un demandante tenemos que salir del oligopolio de los bancos hay muchas entidades que se han creado en otros países fondos de inversión que alineados con capas municipales pueden generar un revolver insuficiente para que se pueda incrementar esta capacidad para generar crédito sobre todo en los sectores de menores ingresos hay que volver además a soluciones creativas como tienen en Colombia que vinculan sus programas de mejoramiento de barrios con programas de densificación en los propios barrios que ya no se les puede llamar marginales y ayudan además a resolver los problemas de seguridad que podría haber aquí frente a huaicos o a lluvias muy fuertes y además generan espacios verdes donde antes pues solo había el ladrillo y todavía ladrillo mal construido además tenemos que sacar a mi vivienda de manera progresiva de las viviendas sociales de mayores precios nosotros proponemos un seguro hipotecario y que los bancos traigan sus plata para estos sectores altos e ir bajando la valla del fondeo para que esté dirigida a familias de bajos ingresos ahí donde los bancos no quieran entrar este es un dato ya de Capeco donde pueden ver que en el segmento alto de mi vivienda ya el 48% de los créditos lo dan los bancos con sus propias líneas lo que hay que hacer es progresivamente hacer que lleguen al 100% y el día que lleguemos acá pues entraremos acá y así de tal manera que mi vivienda cumpla un rol subsidiario porque se tiene que concentrar por supuesto en los dos rangos de menores ingresos hay varias medidas estandarizar hipotecas para poder obtener recursos del mercado secundario el ahorro previo que ahora está limitado a seis meses debería llegar a uno o dos años rescatar lo que había antes cuando había cooperativas de vivienda la gente ahorraba durante varios años para acceder a su vivienda esa capacidad de ahorro existe y se da lo hemos demostrado en algunos proyectos en los que hemos participado lo que pasa es que no hay en los bancos y en el propio fondo mi vivienda el interés de tener clientes que por su precariedad por su limitación de ingresos tiene que ahorrar más de seis meses y por supuesto impulsar nuevas modalidades de acceso a la vivienda de manera paulatina sin apurarse porque crear un producto para el segmento social no es sencillo lo sabemos por propia experiencia y debemos tener una capacidad de eficiencia y de racionalidad para poder sacar estos productos al mercado en el área rural realmente tenemos programas muy malos los programas de vivienda no dan servicios los programas de servicios no dan vivienda los programas de mejoramiento productivo no dan ni servicios ni vivienda al final si no hacemos todo probablemente tengamos una vivienda bien bonita sin baño y abandonada o una vivienda fea con espectaculares servicios igual abandonado y los campos de los campesinos abandonados porque no tienen esta sinergia de el hábitat con la capacidad productiva lo lógico es que estas inversiones que el estado da pero da de manera segregada se hagan bajo proyectos integrales esta es una experiencia de una empresa privada que hizo un techo propio en una comunidad creó un pueblo en las alturas de Ollantaytambo en una zona que se llama Yanamayo 150 familias que vivían de manera segregada se formaron en un pueblo y ahí tienen un proyecto de vivienda y una serie de externalidades positivas sociales que sería largo enumerar promover la postulación colectiva no tiene que ser todo inversiones individuales desarrolladas solo por empresas puede haber un nivel de asociación de cooperativas que podría funcionar esto existe en la normativa de techo propio pero no ha sido suficientemente impulsado bueno hay que actualizar los precios de viviendas porque pues ahora estamos viviendo que cada vez más se aleja el precio máximo que puede recibir de la vivienda que puede recibir subsidio de los costos de los costos que se están dando cuál es la consecuencia o las empresas salen del mercado temporalmente hasta que se ajuste el precio para arriba o se va bajando la calidad de la construcción desarrollar por supuesto campañas permanentes de difusión uno de los éxitos que tuvimos nosotros entre el 2001 y 2006 para impulsar este programa de vivienda este plan de vivienda fue que hicimos una inversión muy fuerte en difusión utilizando las herramientas de la publicidad del marketing de debajo de la línea de las líneas telefónicas dedicadas etcétera el estado tiene que convencer a las personas que es mejor ir a una construcción formal que a una informal los bancos los promotores las pequeñas entidades técnicas que trabajan en el programa techo propio sitio propio solamente son vehículos complementarios al esfuerzo del estado porque se trata de generar un mercado de hacerlo visible y esa es una tarea en nuestra opinión que debe cumplir el estado y es la mejor definición o la mejor el mejor aterrizaje del criterio de economía social de mercado que está que es mandatoria dentro de nuestra constitución también hay que innovar y acá tenemos el uso de tecnologías este es un proyecto en el que participó Capeco es un proyecto de una empresa social que se llama Mutuo a una familia la familia Guamán se le construyó en su propio lote con el programa de sitio propio una vivienda de 75 metros cuadrados en un solo nivel y este es el nivel de acabado que se presentó ¿cuál fue la diferencia? que logramos que una caja municipal le diera crédito a esta señora que es una emprendedora total una persona además que cree en la formalidad como hay muchas en los segmentos sociales de bajos ingresos esto fue un éxito para nosotros porque además fue producto de un concurso internacional de arquitectura que organizó precisamente Mutuo nosotros en Capeco ayudamos a que esto se adapte a la realidad del programa techo propio es un infierno todo lo que hay que hacer para que se acceda a la vivienda pero al final se logró interesante fue que el crédito lo dio la caja Piura pero no a través de la línea de mi vivienda porque las líneas de mi vivienda no se podían adaptar a esta realidad es un caso increíble pero muestra que efectivamente hay un potencial de innovación y también de desarrollo en este segmento hay que modificar el modelo de gestión de Sensico en este momento en Sensico hay 300 millones de soles estacionados provenientes de aportes de las empresas constructoras que no se utilizan postulamos que una parte de este dinero asociado a recursos de las universidades que por ejemplo reciben Canon y que no tampoco tienen programas de investigación y de la de la empresa privada se pueda generar en realidad una política de innovación e investigación en el sector construcción ahí está el capital estacionado y abandonado por dos o tres años hay que definir las reglas que permitan que esta innovación sea realizable que pueda llegar a la etapa de desarrollo no podemos seguir haciendo inversiones de investigación que además son muy pequeñas que no estén vinculadas a una estrategia de desarrollo que pudiera funcionar tema de seguridad hay que incentivar la formalización laboral y el cumplimiento de salarios legales queremos decir que CAPECO y la Federación de Trabajadores en Construcción Civil hace 20 años que nos ponemos de acuerdo para las para los salarios de construcción inclusive este año que ha sido dificilísimo por la inflación lo hemos logrado pero que pasa el Estado mismo cuando hace sus licitaciones o cuando hace sus inversiones o sus proyectos por administración directa no paga la remuneración que el propio Estado reconoce como válida entre la negociación entre trabajadores y empresarios es vidaurre contra vidaurre una historia más de esta contradicción de nuestro Estado alguien me dijo que nunca pienses encontrar racionalidad en el Estado es un bien escaso bueno habrá que terminar con esto promover la seguridad jurídica otra forma de seguridad no se pueden cambiar las reglas a mitad del viaje hay que fortalecer la representación sindical y la negociación tripartita parece una contradicción que alguien que trabaja en el sector empresarial postule esto pero hemos aprendido que es fundamental para el desarrollo de proyectos hay zonas del Perú que son zonas rojas para la inversión inmobiliaria porque el sindicato formal ha sido derrotado o expulsado por pseudo sindicatos que en realidad son bandas de delincuentes con muchísimos recursos y cada vez más violentos la mejora de competencias entre empresas y trabajadores porque necesitamos una construcción más segura de mejor calidad y durabilidad es decir sostenibilidad en el término más amplio y acá bueno están los pactos colectivos que suscribimos regularmente y que además es interesante incluyen dentro del pacto este tipo de iniciativas debo decir que este planteamiento es un planteamiento consensado con los trabajadores y se ve esto reflejado en la negociación colectiva como un compromiso mutuo para poder sacar adelante una política de vivienda y una política de desarrollo urbano que sea competitiva y también inclusiva y por supuesto el tema de la violencia en obra y el tráfico de terrenos en general podemos decir que tenemos desafíos muy amplios pero como nos dijo Basadre hace muchísimo tiempo el Perú es más grande que sus problemas y la vivienda social es algo demasiado importante y relevante para el país como para dejárselo a funcionarios indolentes y a delincuentes que trafican con la necesidad de la gente los profesionales de la construcción tenemos en realidad el primer el principal desafío y creo que escenarios como los que plantea la cátedra unesco son los ideales para poder impulsar esta vamos a decir esta iniciativa ciudadana en pro de la formalidad y en pro de una ciudad cada vez mejor muchas gracias queridos amigos quedo a disposición de ustedes muchas gracias ingeniero que importante esto que dice que es importante generar una oferta eficiente y ajustar las necesidades de la población en cuanto a la vivienda para poder generar estos cambios que se necesitan para estas personas nos han llegado una serie de preguntas que se las haré llegar me dicen ¿qué opina en su experiencia en el sector público cuando se dice que el estado no protege sus tierras y permite de cierta manera estas invasiones porque sabe que no tiene los recursos para mejorar la demanda de la vivienda? bueno mire en realidad yo diría que el no proteger las tierras del estado y por acción u omisión convertirse en aliado estratégico de los traficantes de tierra o de los lotizadores informales es un delito de traición a la patria felizmente que no estamos en caso de guerra porque si no tendríamos un problema ahí con los funcionarios que cometen este delito en realidad hacerse de la vista gorda con la propiedad de todos los peruanos es un delito pero también es cierto que el modelo de gobernanza de la superintendencia de bienes nacionales no es el adecuado para proteger el suelo por eso nosotros hemos propuesto yo personalmente en consultoría desde el año 2015 cuando me lo encargó el Banco Interamericano de Desarrollo para el Ministerio de Vivienda postulo la necesidad de un operador público de suelo la ley DUS registró esta propuesta de Capeco inclusive en el primer borrador cogieron de la consultoría que hice y pusieron lo que nosotros habíamos propuesto pero al final no sé a quién me imagino quién pero no tengo pruebas este se le ocurrió que el operador público de suelo tenía que ser el fondo mi vivienda graso error porque creo que hasta por la propia naturaleza financiera del fondo no podría ser nosotros postulábamos que sea como metro vivienda ¿no es cierto? en Bogotá o como las empresas públicas de vivienda de las comunidades españolas ¿no? con el arquitecto Bonilla hemos tenido la oportunidad de ver por ejemplo la experiencia de la EMV es una empresa poderosa una entidad que realmente interviene en el mercado y además la ventaja de un operador público de suelo es que puede también imponer de alguna manera la visión que tiene el estado de la ciudad de la vivienda lamentablemente hemos perdido una oportunidad está en la ley y eso hay que cambiarlo porque creemos que esa es la mejor manera de defenderla y además es la manera de hacerse financie solo porque el estado es un mendigo sentado en un banco de tierra y ese banco de tierra si se pone en un balance de una empresa de un operador automáticamente con decisiones administrativas comienza a ganar valor así que se sostendría sola esa empresa interesante y luego nos preguntan acerca del acceso al agua nos dicen cómo disminuir la brecha de acceso al agua potable en las barras de Lima cuando significa un presupuesto considerable para realizar las redes de abastecimiento cuál sería su postura reubicar a la población o hacer los esfuerzos necesarios para hacerles llegar el servicio reubicar a la población es una estrategia bien complicada yo tuve a mi cargo en lo que se llamó el proyecto piloto nuevo pachacute y he conocido de cerca lo que podría implicar siquiera mover a una familia de una cuadra a la otra para poder dejar libre el espacio para una vía no es sencillo pero los colombianos y acabo de mostrarlo han innovado desarrollando proyectos de vivienda multifamiliar construido por empresas obviamente en los mismos espacios de los barrios marginales moviéndolos un poquito pero a un nivel digamos de calidad habitacional mucho mayor y como hemos dicho con una serie de efectos positivos esto se puede hacer ahora porque a los empresarios que hagan esto les pueden dar derechos adicionales de edificación transferibles de tal manera que si es muy caro construir acá ellos puedan la diferencia entre lo que pueden recibir por lo que se vende estos proyectos y lo que cuestan se pueden dar en derechos de construcción en otras zonas de la ciudad esto es perfectamente factible y hay tecnología para poder desarrollarlo eso por ese lado por el lado de la de la obra perdón del agua es que el modelo es insostenible miren yo en mi casa pago 23 soles al mes de agua y 250 de luz debo decir además que yo me baño todos los días o sea que no es un problema de que no se use el agua el gran tema es que nosotros que somos la clase media digamos estamos subsidiados por un modelo de actualización de tarifas que no existe o sea las tarifas son son predatorias de las propias empresas y a nadie le interesa ¿por qué nadie le interesa? porque como bien dice la pregunta a las empresas prestadoras le dan recursos todos los años o a las municipalidades y nadie se los cobra ¿y cuál es la consecuencia? solo en Lima hay un millón doscientas mil personas que no tienen agua y que pagan más caro que yo la pregunta es ¿quién ha pedido? yo no he pedido ni mi señora que es muy ahorrativa que me subsidien el agua yo quiero pagar el agua que consumo y es más si es necesario dar un aporte adicional para que se pueda darle agua a la gente pobre ¿no? acá es al revés los pobres con el agua de bidón con el agua de cisternas están subsidiando a los ricos es ridículo eso que se supone que es una defensa social es en realidad un ataque directo a la sostenibilidad de las familias de menores ingresos y naturalmente si hay una oferta de vivienda formal que le robe diez por ciento nada más a los a los traficantes de tierra con una buena densidad se podría ir venciendo esta preeminencia de la informalidad miren el cálculo que hemos hecho que si hubiéramos tenido decisiones administrativas ya prácticamente en Lima construir formal o informalmente es ya no es una pateadura ¿no? estamos peleando por eso y ese debería ser un indicador un KPI como se dice ahora de la eficiencia de la actividad ¿cuánto terreno le estamos quitando a los informales año a año y cuánto estamos mejorando la densidad a partir de una solución técnica ¿no? arquitectónica y urbanísticamente razonable bien y nos hacen una última pregunta ingeniero dejando de lado la ocupación informal del suelo ¿cuál es su postura sobre la construcción informal? a ver si estuviera nosotros hemos visto muchas experiencias de tecnificar a los maestros de hoy bueno yo le puedo decir lo siguiente yo soy ingeniero y una de las barreras por las cuales una persona que estudiaba ingeniería se pasaba a otra carrera en la de Lima era bastante frecuente es justamente resistencia de materiales y cálculo estructural entonces si un maestro de obra es capaz de pasar ese curso bueno perfecto entonces se equivocó porque el maestro de obra aprende por experiencia y tiene un trabajo manual con los suelos que nosotros tenemos en las zonas donde se construye pretender que un maestro de obra calificado formado mire Capeco tiene un instituto sabemos de lo que estamos hablando pero no funciona esto puede ser un problema más bien la idea de alentar la informalidad tecnificada yo no estoy de acuerdo con eso el maestro de obra es un factor clave en la construcción nosotros lo sabemos porque trabajamos con los operarios pero reemplazar al arquitecto por el maestro de obra o al ingeniero por el maestro de obra es un riesgo que se lo estamos dando a la gente y eso ya pasó en Pisco en el sismo donde se cayeron 70.000 viviendas si eso hubiera pasado en Lima eran medio millón de viviendas que podrían haber colapsado 20% de la ciudad estaba en ruinas y en escombros eso no creo que sea una buena una buena solución tampoco creo que ayudó que hayamos mitificado la idea de que cuando a uno le formalizaban el suelo iba a ser una especie de emprendedor capitalista eso tampoco es verdad no digo que la formalización no se tenga que hacer frente a hechos consumados y salvo pues que no se fue que donde se está es un área de impacto pero a mí me parece horroroso por ejemplo que se invada Caral ¿no? y no pase nada o sea no nos indigna que la cuna de nuestra civilización ¿no? de la cultura de lo que ahora sea Perú sea invadida además con los intereses más protervos porque ni siquiera es gente pues necesitada y que a la pobre descubridora ¿no? y promotora de esto la amenacen de muerte y no pase nada o sea esa tolerancia frente a la informalidad es un factor que tenemos que combatir porque desde nuestra visión y ahora sobre todo porque antes había pues los ponchonegros ¿no? estos este personaje que era un líder social ¿no? en una realidad distinta ahora lo que hay es una mafia terrible de gente que compra jueces alcaldes policías ¿no? y pone en peligro la estabilidad democrática del Perú miren lo que les estoy diciendo los gobernadores regionales están presos por tráfico de tierras y no es para llevárselo ellos forman parte de una red y los alcaldes también entonces hemos dejado parte del territorio nacional en manos de delincuentes visto de otro lado lo que no consiguió sendero con balas y la bandera roja lo han conseguido los traficantes de tierra con estera y con la bandera peruana bien ingeniero muchísimas gracias por estar con nosotros en el seminario ahora vamos a continuar con esta última mesa del evento continuaremos entonces con la última ponencia del seminario en donde Álvaro Espinosa nos hablará acerca de la expansión urbana en el Perú y cómo ésta se ha dado entre la informalidad privada y la ineficiencia pública Álvaro Espinosa es economista por la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en ciencias políticas por The New School of Social Research de New York es investigador adjunto de GREIT y concentra su interés en temas relacionados al desarrollo territorial en general y el desarrollo urbano en particular Álvaro cuenta con amplia experiencia como consultor e investigador en los temas mencionados trabajando para diversos organismos nacionales e internacionales y ha ocupado diferentes cargos de alta dirección en entidades públicas relacionadas tanto al desarrollo rural como a las políticas urbanas ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación denme un segundo estoy presentando por celular y siempre es un poquito más complicado Sí, no hay problema Álvaro Sí, ya está abriendo Ok Bueno ¿Se ve bien? No, no vemos nada aún ¿No veo nada? Ok No A ver, en un segundito Tenemos la presentación por si quieres que la compartamos Está bien Sí, pero voy a tratar de hacerlo Un segundo por favor mis disculpas por esta complicación A ver A ver Ahí se ve la presentación A ver Está iniciando ¿Se ve? Aún no No, no se ve nada compartido Ok Bueno Entonces van a tener que compartirlo ustedes Ok Ahí lo compartimos Ya Ok Ahí está ¿Lo puedes visualizar? Un segundo Está bien Listo Bueno Otra vez disculpas a todos por este problema Se me cayó el internet hace un rato En fin Bueno Lo primero que quería decir es que probablemente el orden de las presentaciones en esta en esta mesa está invertido porque Guido ha explicado muy bien ha hablado de las soluciones a ese problema y yo básicamente lo que quiero hacer es una una contextualización del problema un poco más general ¿No? De todos modos yo creo que las presentaciones son complementarias y digamos cómo solucionar los problemas que voy a plantear ahora ya lo ha desarrollado Guido ¿No? Yo estoy de acuerdo básicamente en todas las cosas que ha planteado así que no hay ningún problema Adelante por favor Ok Entonces les quiero hablar un poquito de cómo es que están creciendo las ciudades del Perú un poquito más de detalle y por qué están creciendo de esa forma ¿Ok? ¿Cuáles son las causas que están detrás de ese tipo de expansión? Adelante Ok Adelante Ok Lo primero es este como ya mencionó Guido de hecho ¿No? En los últimos durante este siglo las ciudades del Perú han crecido más o menos en el 50% de su área es decir una expansión bastante acelerada en estos mapas lo que ven es las zonas amarillas son las zonas que se han creado a partir del año 2000 ¿No? Eh que es bastante evidentemente ¿No? Adelante Adelante por favor Ya Y de hecho hemos podido aislar dos periodos de tiempo y como vemos esta tendencia al crecimiento de las ciudades está aumentando está creciendo es decir cada vez estamos creciendo más ¿No? Eh Esto no se ve necesariamente en Lima donde la expansión de la ciudad ha comenzado a a ponerse un poco más lenta pero en el resto de ciudades la expansión a veces es increíble La siguiente por favor Entonces por ejemplo si vemos Tacna Yorimahuas ¿No? La misma Arequipa básicamente en esos 20 años en los primeros 20 años de este siglo han duplicado su área han duplicado en 20 años lo cual es es increíble ¿No? Pero es lo que está ocurriendo ¿No? Y lo mismo está pasando en realidad en todo el Perú ¿No? Eh un poco más en unos en algunas ciudades un poco menos en otras ciudades pero es una expansión muy rápida Adelante Adelante por favor Presidente Ahora bien esta expansión como ya mencionó Guido es básicamente informal tiene un carácter básicamente informal y cuando decimos informal nos referimos a aquella producción de suelo urbano donde primero se ponen las casas y luego llegan el agua el desagüe las pistas las veredas etc. ¿No? Eh eso es lo que estamos lo que planteamos en el estudio donde salió esta salieron estos números como la definición de la del nuevo suelo urbano informal y como vemos el 93% la enorme mayoría de esta rápida expansión que hay en las ciudades del Perú es informal siguiente lo que hemos podido identificar cuatro tipos básicos de ocupación de suelo nuevo ¿no? los dos primeros son informales ¿no? uno uno es más tipo es una copilación ilegal más parecida a una invasión típica aunque las invasiones típicas de los años setentas ochentas en realidad ya no se ven tanto ¿no? ese es el tipo uno el tipo dos son las notizaciones informales que es en realidad la modalidad que está creciendo más en el Perú y esto es básicamente digamos se agarra una chacra o por ejemplo que tiene algún tipo de de derecho de propiedad y se lotiza simplemente se saca la vegetación se pinta con con cal y se vende lote por lote ¿no? no tiene servicios no tiene autorizaciones no tiene sonipulación no tiene nada pero es así como se se urbaniza y luego tenemos los tipos formales ¿no? que uno es la habilitación formal de suelo son estas organizaciones donde primero se ponen los servicios la infraestructura y luego se venden los lotes y el último tipo el tipo cuatro que son los proyectos de vivienda ¿no? donde además de todos los servicios etcétera está la vivienda adelante por favor como vemos en este gráfico que es básicamente el que presentó hace un momento Guido ¿no? la gran mayoría lo rojo y lo azul es informal ¿no? lo rojo son las ocupaciones ilegales lo azul son las lotizaciones informales el naranjita son las las urbanizaciones formales las habitaciones formales de suelo y lo verde son los proyectos de vivienda en medio urbano ¿no? entonces digamos este gráfico habla por sí solo pasemos al siguiente por favor pasemos a lo siguiente dale una más ya gracias acá hemos lo que hemos hecho es mirar digamos distintos tipos de organizaciones de más informales hacia la izquierda a más formal a la derecha y ver cómo cuáles son sus características entonces podemos ver algunas cosas ¿no? primero que claro mientras más formal es la organización donde te asientas probablemente tienes mayor nivel socioeconómico mayor nivel de educación ¿no? pero donde está el recuadro amarillo lo que podemos ver es que al momento de comprar ¿no? por ejemplo las invasiones la forma más básica de ocupación informal muy poquito hay muy poquito acceso a a título ¿no? hay muy poco título pero 11 años después que es lo que se dice ahí lo que aparece como ahora la titulación ha aumentado significativamente ¿no? y de hecho hay noticias informales si vemos la tercera columna donde básicamente se alcanzan niveles de titulación que son parecidos a las organizaciones formales siguen lo mismo ocurre con el acceso a servicio de agua ¿no? si ven bien al principio en las invasiones básicamente no hay servicio de agua pero 11 años después casi la mitad tiene servicio de agua ¿no? y en algunas utilizaciones informales otra vez el 95% tiene servicio de agua a los 11 años en promedio ¿no? de ocupación entonces esto nos muestra que hay algo que está pasando ¿no? la producción informal de vivienda eventualmente y a veces en algunos casos de manera en poco tiempo comienza a recibir un montón de servicios que evidentemente la persona que está ocupando el terreno no ha pagado ¿no? lo cual no ocurre en las organizaciones formales donde la persona que compra un terreno que está habilitado paga por por infraestructura que está ahí ¿no? siguiente por favor siguiente siguiente y entonces lo que vemos es lo siguiente ¿no? miren aquí están las 43 ciudades que estudiamos en grade y lo verde lo rojo y lo azul es lo informal ¿ok? como vemos en todas las ciudades del Perú la cosa es clarísima ¿no? básicamente en todos lados hay toda la expansión casi o la totalidad o casi la totalidad de la expansión es informal excepto en algunas zonas de la costa ¿ok? adelante y acá podemos ver estos mapas que mostró ya Guido ¿no? lo rojo y lo azul es informal es claro que esa es la forma como estamos creciendo adelante y esta es una comparación con otros países de con ciudades de otros países de la región y lo que vemos es que Perú es básicamente esta lo que está ocurriendo en Perú no ocurre en todos lados ¿no? Perú es uno de los países que tiene más informalidad o sea más expansión urbana informal ¿ok? adelante por favor entonces la pregunta es o sea ¿por qué? ¿por qué estamos creciendo así? ¿no? ¿por qué crecemos tanto y todo es informal? y la respuesta es más o menos simple ¿no? estos en el Perú cada año se crean en promedio 142.000 hogares nuevos ¿ok? y como sabemos el casado casa quiere entonces todos estos 142.000 hogares deberían tener un hogar ¿no? entonces siguiente de esos 142.000 hogares solamente 43.000 pueden acceder a vivienda formal porque ese es el número de viviendas formales que se producen en el país al año más o menos ¿no? y de hecho esta es una estimación optimista entonces ¿qué hace el resto? ¿qué hace todo el resto? no hay vivienda no hay vivienda formal así quisieran no está no existe no se construyó entonces ¿qué opciones les queda? les queda básicamente la vivienda informal ¿cierto? no hay otra opción nadie quiere vivir en una vivienda informal nadie quiere vivir en el cerro pero no tiene ninguna otra opción avancemos por favor entonces son 85.000 las viviendas los hogares que finalmente al año van a ocupar una vivienda informal ¿ok? y hay un grupo de 14.000 hogares ese que no tienen vivienda ¿no? y que lo que hacen es pasan a engrosar las filas de las viviendas asesinadas ¿ok? entonces aquí tenemos un problema de fondo que explica de manera muy sencilla por qué es que las ciudades crecen de manera informal ¿por qué? porque no se produce vivienda formal entonces no hay otra opción ¿qué va a hacer la gente? no tiene ninguna otra opción bueno se va a la vivienda informal adelante por favor ah bueno me olvidaba de esto ¿no? si sumamos está bien déjenlo ahí si sumamos todo lo que digamos las viviendas informales que se ocupan al año más los hogares que se quedan sin vivienda tenemos más o menos como casi 100.000 viviendas que están faltando al año para atender a la demanda que se genera en el Perú en las ciudades del Perú cada año ¿no? 100.000 nos faltan producir 100.000 viviendas formales al año mínimo solamente para que no aumente el déficit solamente para atender la demanda de ese año ¿ok? entonces la cosa es digamos bastante complicada ¿no? como digamos la producción de vivienda formal se puede dividir en dos ¿no? el verde oscuro es la vivienda convencional ¿no? financiada por bancos por empresas constructoras digamos convencionales y el verde claro es la es la vivienda que se produce este a partir de los fondos de la política del estado ¿no? del fondo medio vivienda y digamos de la techo propio ¿ok? eso es la vivienda informal que se produce al año y la vivienda formal son los otros dos tercios ¿no? pero es importante señalar que una parte de esos dos tercios de vivienda informal no es necesariamente inadecuada ¿ok? ese 27% que ven ahí es vivienda formal que por lo menos digamos tiene acceso a servicios y tiene materiales de calidad aceptable no sabemos si estructuralmente están bien hechas o no pero cumplen con los requisitos mínimos para la definición oficial de una vivienda adecuada ¿no? sin embargo por supuesto la mayor parte de la vivienda informal que se produce al año es inadecuada ¿no? no cumple con los requisitos adelante por favor y entonces la pregunta es ¿para quién se producen estas viviendas? eso también ya lo mencionó claramente Guido ¿no? todo lo que es verde es formal y todo lo que es rojo es informal ¿no? y está dividido en estos cuadros para los niveles económicos ABCDE en Lima y en las 10 ciudades más grandes que siguen a Lima en el país ¿no? y como vemos los niveles económicos C2 DE básicamente su única opción es la vivienda informal ¿no? en provincias debido a estas algunas ciudades de la costa donde sí se ha producido este vivienda de derecho propio etcétera hay un poquito de alternativas ¿no? pero estas suelen estar digamos dirigidas a públicos específicos por ejemplo a empleados de las grandes de las transportadoras etcétera ¿no? en general lo que podemos afirmar es que la producción de vivienda formal se concentra en los niveles socioeconómicos más altos ¿no? AB y C1 digamos pero de C2 para abajo básicamente la opción que existe para la población es solamente vivienda informal adelante ya ¿por qué ocurre la pregunta entonces es ¿por qué no se produce más vivienda formal? digamos tenemos una hay 100.000 viviendas más para producir ¿por qué no se produce? es un buen negocio está la demanda ¿no? evidentemente ¿quién no quiere vender 100.000 viviendas más? entonces ¿cuál es el problema que está cuáles son las causas que impiden que se atienda esta demanda? ¿no? nosotros hemos identificado cuatro causas generales ¿ok? hay muchas más evidentemente pero digamos cuatro causas generales ¿no? la primera es que hay dos canales de producción de vivienda avancemos el primero es el canal formal ¿no? el canal formal una empresa formal una inmobiliaria formal una consultora formal ¿no? tiene que pasar por una serie de requisitos ¿no? de normas etcétera ¿no? que incluyen desde la elaboración del proyecto que tiene que ser aprobado la zonificación las autorizaciones la construcción de la la habilitación es decir la construcción de la de de la infraestructura de agua de las pistas de las brejas etcétera todo eso tiene que hacer para al final poder tener una una este una vivienda o al menos un terreno habilitado ¿no? y eso pues dura en promedio 38 meses ¿no? entonces ese es el camino formal ¿no? son varios años en lo que se por lo menos tres años mínimo que las empresas formales tienen que demoran en producir una una vivienda formal o incluso en habilitar un terreno formal y ese es un un camino el otro camino ¿no? es el camino informal ¿no? que demora pues unos tres meses ¿no? y que consiste en que el inmobiliario el promotor informal que puede ser un dueño de un terreno o puede ser una empresa que compra un terreno agrícola por ejemplo ¿no? lo que hace es limpiar el terreno lotiza y vende el lote vende los lotes ¿no? nada más no hay autorizaciones no hay no hay nada no hay nada ¿no? entonces evidentemente es mucho más fácil ¿no? mucho más rápido y ya está vendido el lote ya la gente compra y comienza a construir por supuesto ahí no acaba la cosa ¿no? porque el estado peruano ha creado una serie de normas y de mecanismos y de dispositivos legales que permiten que permiten pasar de este inicio informal a una consolidación formal adelante por favor ¿no? y ese es un proceso que demora 15 20 años ¿ok? y ese es el proceso en el que el hogar va construyendo la vivienda y bueno primero consigue este una una un certificado de posesión ¿no? y con eso puede acceder a servicios que van llegando de a poco luego llegar a poco obligar a la titulación etcétera 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 entre 15 y 20 años más o menos entonces ese es otro 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 canal de producción de vivienda que es como hemos visto el canal predominante eh eh y que es legal y eso es importante cuando hablamos de la informalidad ¿no? no estamos hablando de algo ilegal porque si fuera ilegal no podríamos pasar de lo informal a lo formal pero si se puede ¿no? el estado tiene como ya dije un montón de normas leyes mecanismos etcétera que permiten transitar esta ruta ¿no? y entonces tenemos esta digamos el estado tiene estos dos canales los dos legales ¿ok? para producir vivienda solamente que a los formales se les exige ir por un canal y a los informales van por el otro canal ¿no? eso es evidentemente este diseño del sistema es claramente esquizofrénico y genera una serie de está en el digamos en la base de todas las contradicciones y todas las ineficiencias que se generan en el sistema mismo ¿no? en la producción de viviendas ese es un primer tema un segundo tema avancemos por favor es digamos que falta oferta de vivienda social ¿ok? evidentemente ¿no? como ya mencionamos ¿por qué falta oferta de vivienda social? hay varias razones ¿no? y acá acá lo quiero pasar un poco rápido porque también ha mencionado esto lo ha desarrollado en mucho mayor detalle Guido ¿no? digamos que para tener una vivienda para conseguir una vivienda necesitamos hay cuatro componentes generales ¿no? primero es el suelo ¿no? que cuesta tanto luego está el acceso a servicios básicos luego está el costo mismo de la edificación cuánto cuesta la casa misma ¿no? y luego está todo el tema de autorizaciones y licencias todo eso esos son los digamos los temas que se van sumados generan el costo de producir una vivienda ¿qué pasa en el Perú? avancemos por favor primero el suelo ¿no? es súper caro ¿no? en Lima el suelo básicamente no permite producir vivienda social casi ¿no? ¿por qué? porque para empezar todo el suelo está ocupado ocupado sobre todo por los informales entonces queda muy poquito suelo que usar de manera formal ¿no? entonces hay escasez hay poco suelo el precio es muy alto ¿no? los servicios básicos también ¿no? este si alguien quiere habilitar un nuevo suelo urbano entonces alguien formal una empresa formal básicamente tiene que construir toda la infraestructura este de agua incluyendo la colectora incluyendo la matriz etcétera 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 porque los planes de las empresas prestadoras de servicios de agua no están nunca mirando las zonas de expansión sino están mirando cerrar brechas como vamos a ver más adelante ¿no? entonces es súper caro proveer los servicios básicos ¿ya? el costo de la edificación sí es el mismo es el básico ¿no? y luego tenemos otros sobrecostos que vienen por toda la tramitología todas las autorizaciones licencias y demás cosas en las que se gastan entonces lo que hace esta dinámica es que generas una serie de sobrecostos que hacen que el costo de la vivienda final sea mucho más alto de lo que debería ser ¿no? de hecho en Lima por ejemplo por el tema del suelo por el tema de los trámites por el tema de los servicios básicos al final construir una vivienda sale tan caro que ya no califica como vivienda social ¿no? y por lo tanto ya no califica para subsidios etcétera etcétera entonces ahí tenemos un serio problema ¿no? no se puede producir vivienda social porque todo es muy caro y entonces no alcanza la plata ¿no? más o menos ese es el problema de fondo ¿no? y acá hay varias cosas que hacer como ya mencionó Guido ¿no? el tema del operador de suelo es fundamental para solucionar ese problema del suelo caro ¿no? y el suelo no habilitado sin servicios etcétera en fin pero no voy a entrar en esos detalles solamente quería mostrar que uno de los temas que generan que este problema general que hemos mencionado es que es muy caro producir vivienda social ya no están dadas las condiciones hay varias cosas hay todos estos sobrecostos se tienen que reducir para producir vivienda social de manera desigual siguiente por favor un tercer digamos un tercer tema de fondo y este es bien importante es el tema del acceso a crédito ¿ya? y este el acceso a crédito que básicamente no existe el crédito hipotecario hace que la demanda de vivienda no se active la demanda de vivienda está ahí ¿ok? y de hecho existe y genera viviendas genera decenas de miles de viviendas informales cada año pero ¿por qué esas familias no acceden mejor a una vivienda formal? obviamente por un lado porque no hay ¿no? pero ya imaginemos que hubiese ¿no? ¿por qué no acceden? bueno hicimos este ejercicio que ven aquí ¿no? y tomamos las condiciones actuales de mercado ¿no? un inicial de 10% para que estas familias compren una vivienda formal ¿no? familias de distintos niveles socioeconómicos ¿ok? entonces hemos tomado una inicial de 10% una TSA la TSA de mercado que está en 16 y pico en promedio 15 años de cuotas ¿no? etcétera 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 y en base a esas condiciones básicas y tomando en cuenta el ingreso medio de cada uno de los niveles socioeconómicos en Lima y en el Perú en este caso este cuadrito es para Lima esta gráfica es para Lima vimos que a través de los subsidios que existen actualmente del fondo mi vivienda específicamente por techo propio modalidad a la utilización de vivienda nueva ¿ok? lo que está hacia la derecha los niveles las familias de los niveles socioeconómicos C2 D y E ¿ok? podrían acceder a viviendas tendrían en teoría al menos una capacidad de compra de alrededor de los 100.000 soles de viviendas de 100.000 soles y con una vivienda con 100.000 soles uno podría construir una vivienda bastante decente ¿ok? de hecho el promedio del costo de una vivienda social en Sudamérica en América Latina es alrededor de 60.000 70.000 soles por vivienda por unidad ¿no? entonces si esta es la capacidad de compra que tienen estos hogares incluso los más bajos ¿no? que es algo que nos sorprendió pero es lo que dan los números entonces ¿por qué no ocurre esto? avancemos por favor y esto no ocurre porque avancemos avancemos porque uno más porque esta capacidad de compra a través del fondo mi vivienda se divide en tres partes ¿no? una parte es la inicial ¿ya? y la inicial la pueden pagar todos los hogares porque la inicial es más caro de lo que digamos es más baja de lo que les cuesta comprar un terreno informal ¿ok? entonces en principio la inicial la podrían pagar todos estos estos hogares el bono todos deberían calificar al bono porque todos ganan menos de lo que el límite que pone el bono para ser entregado ¿no? pero para tener un bono tienes que tener el crédito y el crédito es lo que no hay ¿ok? entonces ahí está el problema el problema está en el crédito en teoría con las condiciones actuales de mercado y con y con el el fondo mi vivienda con los productos del fondo mi vivienda un hogar de de nivel socioeconómico de que como hemos visto ahorita no accede a vivienda formal ¿no? tendría una capacidad de compra con los ingresos que tiene ahora de más o menos 100 mil 110 mil soles ¿ok? pero para eso tiene que poner el inicial y necesita un crédito para que le habiliten el bono ¿no? si no hay crédito no hay bono y si no hay bono no hay nada solamente tiene el inicial con el inicial que compran un terreno pelado en el cerro ¿no? esa es esa es la realidad entonces aquí tenemos un problema de calificación de 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 crediticia ¿no? es el las personas de estos niveles económicos más bajos están todos en la la gran mayoría en en el sector informal y por lo tanto y y no son atendidos no son no son sujetos de crédito para el para el sistema financiero peruano ¿no? ese es un serio problema por supuesto que hay hay entidades financieras que hacen microcrédito y que están acostumbrados a trabajar con el sector informal pero son pequeñitas ¿no? no tienen las espaldas financieras no tienen los instrumentos que les permitan colocar crédito hipotecario de manera masiva ¿no? para cubrir estas 100.000 viviendas que nos están faltando ¿no? entonces en realidad el problema del crédito es un tema central y mientras este no se solucione la esa demanda existe va a seguir siendo una demanda para vivienda informal no se va a activar como una demanda para vivienda formal ¿ok? siguiente aquí te dejo aportar como tres veces creo sí ya ya y la cuarta causa que es importante es es la respuesta del estado ¿no? la política del estado básicamente se concentra en la remediación de la informalidad ¿ok? evidentemente o sea la ciudad crece desordenada crece informal no hay agua no hay estado no hay pistas no hay nada ¿qué hace el estado? el estado tiene que cerrar esas brechas ¿no? y eso es a lo que se dedica ¿no? más o menos en las principales ciudades del Perú el estado gasta alrededor de mil millones de soles al año para poder poner servicios de infraestructura básica ¿no? en estas nuevas zonas de expansión en estas zonas que han crecido y de manera informal y por otro lado tiene gasta como esto está un poquito atrasado porque ha aumentado un poco pero 700 800 millones de soles al año gasta en mejorar esas viviendas informales que se han hecho de manera informal a través de de la modalidad de constitución de sitio propio donde se hacen estos modulitos pequeños de material noble ¿no? Entonces todo esto como ven está tratando de remediar los problemas de infraestructura está de infraestructura pública y está tratando de remediar los problemas de la vivienda misma ¿no? Pero solamente una fracción solamente uno de cada 12 soles que gasta el estado va para para financiar vivienda nueva ¿no? Para mejorar para permitir que más hogares puedan acceder a vivienda nueva para activar esa demanda de vivienda formal que genere una mayor oferta de vivienda formal y que haga que se que comience a digamos a que una mayor cantidad de proporción de la población que comienza a solucionar su problema y no a replicar el problema de la informalidad al infinito ¿ok? Esta situación en particular el hecho de que el estado se dedique a cerrar esas brechas que se están generando por cómo crecen las ciudades genera varios problemas adelante por favor vamos a pasar esto rápido porque porque tengo poco tiempo pero mira veamos este cuadrito por ejemplo ¿no? aquí tenemos cuánto cuestan actualmente el valor de un lote ya de un lote en una invasión en una lotización formal y en una organización formal ¿ok? el recuadro el recuadro fucsia es lo que cuesta ¿ya? lo verde es lo que ha pagado la familia ¿ya? como ven en un lote formal la familia compra o sea paga todos los servicios etcétera paga digamos el valor total del lote pero en las en las este en las expansiones informales la familia paga menos de lo que vale el lote ¿por qué el lote vale más? ¿no? ¿y por qué las familias pagan menos? bueno porque el estado como ya mencioné llega y comienza a ponerle pistas comienza a ponerle agua da título etcétera y entonces el valor del lote se eleva un montón ¿no? más de lo que la familia ha pagado ¿ok? sigamos por favor sigamos sigamos ya ahora claro por supuesto el subsidio real que hace el estado es mayor a lo que cuesta el lote o sea si sumamos lo que gasta el estado en el lote y lo que gasta la familia en el lote estamos teniendo un una porción importante de ineficiencia ¿cierto? estamos pagando más de lo que vale en realidad ¿por qué? porque evidentemente es más más caro poner agua ahí donde ya hay casas que en un terreno donde no hay casas ¿no? por ejemplo ¿no? entonces ahí comenzamos a ver la ineficiencia del sistema adelante por favor sigamos sigamos porque estoy un poco lento ya listo y esto genera un problema adicional ¿no? y esta es una cosa que es importante entender ¿no? como los promotores inmobiliarios no ofrecen un pedazo de tierra en el suelo sin nada ellos ofrecen un pedazo de tierra en el suelo que pronto va a tener luz y pronto va a tener agua y pronto va a tener título eso es lo que ofrecen ¿por qué? porque es lo que está ocurriendo porque el estado eso es lo que hace va digamos cerrando la brecha digamos entonces el valor de un terreno que no tiene nada ok pero y que no espera tener nada en muchos años vale este x ¿no? el valor de ese mismo terreno cuando existe la expectativa de que va a llegar los servicios que va a llegar el agua que va a llegar el título es mucho mayor ya y eso es lo que encontramos nosotros en el campo ¿no? es básica los 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 promotores informales venden un terreno que no tiene nada básicamente a tres veces en su valor ok ¿por qué? porque venden que va a llegar pronto el agua que va a llegar pronto los servicios ok y este diferencial hace que digamos la ganancia de estos promotores informales sea enorme sea un negocio enorme nosotros hicimos el cálculo de cuánto es lo que le cuesta la inversión al promotor informal y cuánto le cuesta la inversión al promotor formal y a cuánto vende el terreno y sacamos el cuadro de la derecha el moradito ¿no? y esa es la rentabilidad más o menos ¿no? estimada y como vemos ser un promotor informal es varias veces más rentable que ser un promotor formal ¿no? que hacer las cosas con el camino formal esto evidentemente lo que está haciendo es fomentar que haya más promotores informales porque es un tremendo negociazo por eso es que tenemos a gobernadores regionales alcaldes metidos en este tema porque las ganancias son enormes por eso es que crece el tráfico de tierras porque las ganancias son enormes y parte de por qué son enormes las ganancias es porque los terrenos se venden a precios mucho más altos de lo que deberían porque existe la expectativa de que el estado va a venir y va a solucionar los problemas que hay ¿ok? adelante por favor entonces esto nos lleva a una situación dale todo por un lado tenemos que no hay el problema empieza en que no hay una oferta formal de vivienda y por otro lado la política del estado la respuesta a esto es básicamente remediar los problemas que hay ¿no? entonces que no haya una oferta formal de vivienda genera que hayan como 100.000 hogares desatendidos de vivienda al año y eso es se transforma inmediatamente automáticamente una mayor demanda por vivienda informal por otro lado por otro lado el hecho que haya esta política de remediación como te voy a explicar aumenta la rentabilidad del promotor informal y si es un negocio muy rentable entonces evidentemente más gente debe entrar y va a aumentar la oferta de vivienda informal si tenemos más demanda de vivienda informal y más oferta de vivienda informal ¿qué es lo que va a ocurrir? se va a producir más vivienda informal obviamente no hay otra forma ¿no? y el problema es que si se produce más vivienda informal hay menos suelo para producir vivienda formal por ejemplo y esto hace que el suelo el precio del suelo suba y entonces es más difícil producir vivienda de interés social de manera formal y por lo tanto no hay oferta formal y por otro lado cuando hay mucha producción de vivienda informal ¿qué pasa? hay más cada vez hay más hogares que viven en precariedad y por lo tanto el Estado se ve obligado a hacer más políticas de remediación entonces como vemos este es un círculo vicioso bien perverso donde todos los incentivos están digamos de cabeza y lo que se está lo que se promueve con todo este sistema es que se produzca más y más vivienda informal y menos y menos vivienda formal ¿ok? adelante por favor entonces digamos de acá podemos sacar que la conclusión de que al tratar de cerrar las brechas en realidad lo que el Estado está haciendo es ampliarlas está promoviendo que se que se reproduzca este sistema ad infinitum y el Estado nunca va a llegar a cerrar las brechas y vamos a seguir produciendo más y más vivienda informal ¿ok? y sobre esto quería hacer una una digamos un pequeño desvío sobre este tema de la inversión del Estado ¿no? de cómo es que el Estado está tratando de cerrar las brechas sigamos a la siguiente pasamos a la siguiente por favor en un estudio que hicimos hace tres, cuatro años nos organizamos todos los literalmente toda la base de inversiones del SNIP en esa época y encontramos que este es el estos son los tamaños promedio de los proyectos de pistas muros de condensión escaleras y espacios verdes o públicos ¿no? este es el tamaño promedio de cada proyecto esa es la inversión esa es la forma como el Estado este invierte en en este tema de la remediación ¿no? esto evidentemente no es lo más eficiente posible es decir cada manzana necesita un proyecto ¿no? es de un proyecto específico para poder hacer las pistas alrededor de su manzana porque ese es el tamaño promedio de los proyectos entonces así es difícil avanzar siguiente por favor ¿no? tenemos el Estado Remedia haciendo miles de proyectos chiquititos pequeñitos dispersos por todos lados que no suman de hecho veamos este este es un ejemplo interesante ¿puedes retroceder una? por favor aquí retrocedemos una ya acá lo que vemos es una parte de Villa Merida del Triunfo paraíso y lo que vemos en verde son los muros de contención que se han construido en esa zona para remediar el problema del riesgo para mitigar el riesgo que hay en esa zona que está pendiente ¿no? son todos los verdes lo que ya está construido y todas las líneas negras son los límites de los asentamientos humanos que hay en esa zona si se dan cuenta no existe ni un solo muro de contención que cruce el límite de un asentamiento humano para el otro ¿ok? ni uno solo ¿ok? y acá tenemos tenemos 32 muros y ni uno solo cruza el límite del asentamiento humano si uno si uno va y hace la evaluación de riesgo uno encuentra avancemos por favor estas líneas rojas que es lo que lo que se debería haber hecho es decir están bien las líneas verdes pero también hay que hacer las líneas rojas ¿ok? porque los muros que siguen ¿no? que cruzan al siguiente asentamiento humano evidentemente porque si no no sirven no funcionan y tenemos cosas como lo que muestra la siguiente foto adelante por favor esto de acá ¿no? que eso lo vemos en todos lados ¿no? esa es la forma como el estado está mitigando el riesgo ¿no? un pedacito pero ahí en ese límite donde acaba el muro de contención sigue la pista ¿por qué? ¿por qué acaba ahí? porque ahí acaba el asentamiento humano entonces evidentemente tenemos un problema porque no solamente el estado está tratando de remediar sino que está remediando mal y esto se deriva de cómo está estructurado el sistema de inversión pública en el Perú que evalúa proyecto por proyecto y no evalúa planes no evalúa zonas ¿no? entonces así es como se genera la estructura urbana en el Perú la estructura pública en el Perú claramente no va a funcionar no estamos ni siquiera remediando bien los problemas de la informalidad siguiente por favor ¿no? y lo mismo podemos ver a niveles más macro ¿no? por ejemplo hicimos un un survey en tres grandes distritos de Lima y vimos que solamente más o menos la tercera parte de todas sus pistas y veredas de todas sus calles en las zonas planas ¿no? en las zonas consolidadas no estamos hablando del cerro la tercera parte tiene pistas y veredas y el resto son o solo pistas sin veredas o solo veredas sin pistas o partes de una u otra o nada ¿no? entonces aquí lo que estamos viendo es que esto lo que nos dice es que cuando haces una pista haces un proyecto de inversión pública haces solamente la pista pero sin vereda y después haces un proyecto para hacer la vereda ¿no? o haces un proyecto para la vereda pero sin la pista es absurdo pero es así como el estado invierte en estas zonas ¿no? como el estado remedia estos problemas siguiente por favor ¿ya? y esto con esto estoy acabando hicimos un un análisis en una zona en varias zonas de 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 Lima ¿no? para los asentamientos humanos para ver digamos ok identificamos cuántas pistas o cuántos muros de contención son los más urgentes que hay en esta zona ¿no? y entonces ok tenemos por ejemplo en esta zona de 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 ok perfecto eso es lo más urgente por supuesto que se necesitan mucho más pero eso es lo más urgente lo clave ok y cuánto se ha este se ha construido se ha construido como mil mil quinientos más o menos ok perfecto hicimos el mismo ejercicio para muros para escaleras para pistas este siguiente ¿ya? eh entonces esto esto lo blanco lo espacio blanco es digamos lo que falta construir pero encontramos que que efectivamente se han hecho se han hecho inversiones se han construido esa misma cantidad de 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 pistas escaleras y muros para cerrar esa brecha prioritaria ¿no? pero se han construido otra vez sueltitos por aquí por allá no en las zonas donde más se necesita no en las zonas que tienen que tienen más sentido si uno ve todo el todo el espacio urbano entonces eso es inversión mala ok de este estudio que es otro estudio adelante por favor encontramos básicamente que alrededor de la mitad de todas las inversiones que hace el estado para este tema de remediación ya las hace mal las hacen proyectos de muy baja prioridad en estos pedacitos que van para un lado para otro ¿no? y entonces ahí tenemos un serio problema sumado a todos los problemas anteriores que tenemos tenemos que el intento de remediación del estado es extremadamente ineficiente es decir más dinero mal gastado ¿no? adelante por favor adelante y bueno avancemos porque hay que cerrar entonces conclusiones ¿no? de lo que acabo de mencionar de las causas que he mencionado ¿no? se necesita producir mucho más vivienda social evidentemente ¿no? falta faltan 100 mil al año mínimo ¿no? pero tenemos el problema de la duplicidad normativa que lo que hace es que básicamente legaliza la producción informal de vivienda ¿no? tenemos estos sobrecostos ineficiencias que hacen que que limitan la oferta de vivienda de interés social así que sea muy caro producirlo no es rentable para nadie ¿no? tenemos el limitado acceso al crédito que impide que se active la demanda de vivienda formal porque la demanda de vivienda existe ¿no? y se realiza todos los años pero la demanda de vivienda formal no se activa porque hay este problema de falta de acceso a crédito y finalmente tenemos esas políticas de remediación que no solamente fomentan digamos que se siga construyendo vivienda informal sino que además son extremadamente ineficientes y por lo tanto este digamos gastan mucho más de lo que deberían gastar en cosas de lo que no se debería gastar ¿no? siguiente vamos a la esta es mi última diapositiva la siguiente por favor ya entonces aquí llegamos digamos a esto dale dale todo por favor aquí hemos calculado digamos el costo de tener una vivienda informal promedio ¿no? al 2020 ¿ok? entonces el costo total digamos lo que se ha gastado en total en la totalidad en esa vivienda prototípica ¿ok? son alrededor de 100 mil soles ¿ok? eso incluye lo que costó el terreno que es lo verdecito lo que costó construir la casa que es lo marroncito lo que invirtió el estado en subsidios que es lo celeste y lo que está en amarillo que son todos los sobrecostos que ha tenido el hogar que de hecho aquí están subestimados son más altos pero digamos en lo que hemos podido estimar más o menos es lo amarillo ¿no? eso es lo que lo que pierde cada hogar por vivir en ese lugar sin servicios por tanto tiempo entonces en última instancia entre entre el estado las familias y la sociedad en general se han pagado como 100 mil soles por ese terreno que tiene un valor actual de unos 60 mil 65 mil soles ahí está el tamaño enorme de la ineficiencia ¿no? de lo que se está gastando nosotros hemos estimado o sea con esos 100 mil soles se puede construir una vivienda con todos los servicios de buena calidad y que se habita el día uno ya completa ¿no? para básicamente toda la población lo que quiero decir es que con los recursos que hay en el sistema sería suficiente para poder generar vivienda vivienda este digna para todo el mundo ¿ok? el 92% creo que nos salía el cálculo pero es básicamente la totalidad con los mismos recursos pero las distintas ineficiencias que hay en todo el sistema generan que esto no ocurra y que más bien para llegar a tener esa vivienda ¿no? luego de 15, 20 años de trabajo donde se han invertido en total como 100 mil soles la familia tendrá que pasarse 15, 20 años viviendo en la precariedad ¿no? esto eso es un sistema ridículo ¿no? y como vemos hay un montón de cosas que cambiar ¿no? la mayor muchas de ellas han sido mencionadas ya por Guido y bueno yo quiero dejar eso acá porque me he pasado bastante en el tiempo gracias bien muchas gracias Álvaro de hecho es interesante ver cómo en estas dos últimas ponencias hemos podido evidenciar todo lo que hay por hacer ¿no? en nuestro contexto y en ese sentido nos han llegado unas preguntas ¿no? nos dicen si consideras que existe una solución formal para controlar el crecimiento informal y si es que esto es únicamente labor del Estado mira honestamente yo creo que la coerción sería útil pero no no hay quien la pueda ejercer ¿ya? entonces debería debería estar debería no poder construir si hay donde está prohibido que se construya pero eso ya existe ¿no? y seguimos creciendo entonces yo creo que la única forma de ganar esta batalla es ganándole a los informales en la cancha es decir armando un sistema que permita producir mejor vivienda que sea accesible con crédito etcétera para las familias nadie quiere irse a vivir al cerro y pasarse 20 años sin agua o sin seguridad jurídica ¿no? lejos de todo sin transporte nadie quiere hacer eso ¿no? ¿ya? si uno le ofrece una alternativa que le va a costar básicamente lo mismo ¿no? y que va a poder disfrutar el primer día se van a ir a ese otro lado evidentemente pero no existe ese sistema ¿no? entonces la única forma yo creo que la forma más importante es ganarle a los informales en el mercado ¿ya? pero para eso evidentemente el Estado tiene varias cosas que hacer ¿no? para que ese mercado funcione para que los incentivos vayan en la dirección correcta y no en la dirección incorrecta que tenemos ahora bien en ese sentido ¿qué es lo que estaría faltando para que se logre conseguir esta oferta de viviendas dentro de esos 100.000 soles accesibles para las personas de niveles socioeconómicos de IE ¿no? bueno ya lo he mencionado lo he mencionado yo también pero yo diría que hay dos cosas que son básicas ¿no? que están en el digamos en la base de este problema ¿no? uno es el acceso a crédito todo el tema de financiamiento ¿ok? eso tiene que solucionarse y se puede hay esquemas que se han hecho en muchos países de la región misma que las familias de bajos recursos puedan acceder a crédito para poder comprar una vivienda completa ¿no? eso es un tema central y el otro tema central es el suelo ¿no? el suelo el suelo pero cuando digo suelo me refiero a suelo habilitado ¿no? no cualquier suelo sino suelo que tenga servicios y demás y para eso la clave es el operador público del suelo yo también como yo creo que no hay otra no hay otra manera ¿no? necesito un operador público del suelo eficiente que pueda generar suelo para desarrollo urbano ¿no? y eso significa suelo saneado suelo con suelo habilitado suelo con servicios etcétera dentro y fuera de la ciudad en la zona de expansión y dentro de las ciudades que están llenas de suelo propiedad del estado que podrían utilizarse de mucho mejor manera como vivienda por ejemplo ¿no? entonces suelo y crédito creo que están en la base hay muchas otras cosas más evidentemente pero suelo y crédito debería ser la bandera y una cosa más quizás más más profundamente en la base de todo ¿no? se necesita que el tema de la vivienda se vuelva un tema de la agenda política nacional que no es ¿no? hemos acabamos de tener una elección municipal nadie ha mencionado un tema nada ni una palabra sobre el tema de vivienda ¿no? si no es un tema político no va a ocurrir porque hay muchas cosas que hay que mover y ahí el tema es que la digamos los peruanos estamos acostumbrados a solucionar el tema de vivienda de manera informal ¿no? y entonces lo que vas a pedirle al estado es título agua este pistas escalera pero no le pides una vivienda ¿no? y eso no es normal en todo el mundo la gente pide vivienda ¿no? y ese es lo se hace la marcha por la vivienda y se hace el lobby por la vivienda etcétera se hace el lobby por el agua por el título entonces hay un tema político de fondo ¿no? mientras el tema de la vivienda y el acceso a vivienda digna no sea un tema una bandera política que levante a alguien y que la gente comience a comprar esto no se va a mover ¿no? sí sí totalmente y luego nos han hecho una última pregunta que es más específica ¿no? nos preguntan ¿cuánta área y qué materiales tienen las viviendas que calzan dentro de ese rango que mencionaste entre 53 y 100 mil soles de vivienda social? bueno depende de dónde están para empezar ¿no? si están más lejos del centro de la ciudad hay más espacio ¿no? si están más cerca son más chicas hay distintos modelos la verdad es que yo no pondría como ejemplo lo que se está produciendo ahora que son módulos de 50 60 metros cuadrados que son bastante pequeños pero bueno este igual yo creo que son mejores que vivir en el cerro 20 años en agua ¿no? pero soluciones hay las tenemos en todos lados hay experiencias en el Perú las ha mencionado un padre este Guido y hay muchas experiencias en Brasil en Argentina en Chile en Colombia donde queramos ver ¿no? pero para producir una vivienda digamos de dimensiones adecuadas ¿no? que sea cómoda etcétera necesita solucionar el problema de suelo necesita solucionar el problema de crédito necesita solucionar varios problemas previos entonces yo diría no nos centremos en el tema del objeto vivienda cuando ese no se está produciendo no existe ¿no? tenemos que generar las condiciones para poder generar que se construya mucha vivienda y claro hay que hacerla lo mejor posible pero eso se va a poder hacer dependiendo si tienes las condiciones para poder producir una mejor vivienda a menor precio ¿no? etcétera entonces hay que encontrar un equilibrio que es importante y que tiene varias aristas no solamente el objeto de vivienda en sí mismo ¿no? que en última instancia es el objetivo final pero que depende de muchas cosas sí sí perfecto bien muchísimas gracias Álvaro por estar con nosotros acá en el seminario ahora ya a modo de cierre contamos con la presencia de Enrique Santillán Enrique Bonilla de Itola director de nuestra carrera de arquitectura quien nos hará las palabras para culminar el evento bienvenido arquitecto le doy el pase ¿qué tal? buenas buenas tardes ya con todos bueno pues en principio pues muy complacido por las exposiciones que se han realizado que creo que han sido muy interesantes yo venía pensando en algo que decía Alberti en el siglo XV y que tenía esta relación entre lo que es la ciudad y la vivienda Alberti ya por entonces decía tenemos que ver la vivienda como una pequeña ciudad y tenemos que ver la ciudad como una gran vivienda y creo que esas cosas a pesar de todo el tiempo transcurrido se mantienen por eso me parece a mí que ha sido muy pertinente que la cátedra UNESCO que es en ciudad paisaje y patrimonio haya abordado directamente el tema de la vivienda y creo que ha sido muy importante los alcances que nos han dado todos los exposiciones queda muy claro que hay un primer paso que dar fue mencionado un poco despacio la exposición de Martínez Palacios que la primera cosa que tendría que suceder es que se haga pues este reajuste o ingrese el tema de la vivienda a la constitución cosa que estaba antes y que hoy en día no está o sea para que el estado pueda intervenir creo yo de una manera muy importante es necesario pues este hacer esta enmienda constitucional para que la vivienda se convierta en lo que había sido siempre lo que tenía la constitución del año 78 que era un derecho que se tenía y que podía evidentemente lo estaba y por otro lado pues este creo que también es muy importante creo que varias exposiciones han coincidido en eso de que de alguna manera todos estos temas lo que están planteados básicamente bueno se dio mucho el tema de Turner en un momento como vemos a veces en estas reuniones muy históricos y cómo se veía esto con un gran esta idea de la autoconstrucción y las posibilidades de expandir la ciudad a partir de alguna manera de la informalidad que inicia tarde pero que por otro lado pues se simpatiza mucho a través de Matosmar por ejemplo ¿no? esta crisis de estado y de acuerdo popular y sobre todo en este modelo del otro sendero que plantea Hernando de Soto modelos que en realidad ya están agotados que planteaba que solamente con la idea de obtener la propiedad cosa que se viene haciendo pues estaba consiguiendo la posibilidad de acceder al crédito creo que las últimas exposiciones tanto en el caso de Guido como de Álvaro han sido muy claras ¿no? y que evidentemente se requiere un cambio un cambio que venga en principio desde la política es necesario regular el manejo del suelo y creo que eso es fundamental de repente no vamos a llegar como lo fue en una época dorada cuando el estado construía viviendas y las vendía pero recordemos que eran además por sorteo yo recuerdo que por lo menos en el segundo del abundismo era la lotería de la única la que sorteaba las viviendas entonces digamos había una gran expectativa por ellas pero el déficit era muy vasto creo yo que con el fondo mi vivienda y el pecho propio etcétera se ha avanzado mucho pero no es suficiente hoy en día estamos viendo que la informalidad campea y que en realidad estamos haciendo que nuestras viviendas sean de muy mala calidad porque no sabemos mejorar el proceso hace un rato hablábamos con Guido fuera de de la conferencia como de alguna manera todo tendría que regularse a partir de ciertos procesos que nos guiden por ser un éxito no sé si inmediato pero por lo menos se te pone mayor calidad de vida la preocupación de un arquitecto creo yo de preocupación en general y de todos los que están vinculados a la construcción es mejorar la calidad de vida y yo creo que eso es una de las cosas que no podemos perder de vista y siempre recuerdo unas palabras del maestro Romero que fue producto de una conversación hace muchísimos años y comenzamos a definir la vivienda y él dijo bueno la vivienda no es otra cosa ¿no? que una organización espacial y en eso los arquitectos tenemos mucha competencia ¿no? encaminada a lograr los óptimos niveles de habitabilidad para el desarrollo de la vida humana y esta frase que la tengo siempre presente y que creo que la traslado a los estudiantes cada vez que hablamos de vivienda es lo más importante ¿no? o sea la vivienda es vida viene de vivir ¿no? y de vivir adecuadamente y y vivir adecuadamente este significa o ser una vivienda porque la vivienda como ayer lo planteó de alguna manera este la arquitecta Rosario Santa María tiene que ver con un tema de salud cuando tengamos mejores viviendas y de mayor calidad tendremos mayor salud y creo que si alguna enseñanza nos ha dejado la la pandemia es esa ¿no? o sea tener unas viviendas que nos permitan en ciertos momentos eh poder desarrollar nuestra vida humana sobre todo como una cuestión de salud en fin son muchísimas cosas que habría que que decir ¿no? muchísimas enseñanzas yo quería agradecer en principio a todos nuestros expositores quiero este a una iludeña que nos ha traído esta experiencia del barrio de Leticia que ha sido estudiada a partir de su biología que nos ha parecido muy interesante Ana María Fernández Maldonado ¿no? que nos ha expresado de alguna manera como estas ideas este Matos Mar Armando de Soto son ya parte del pasado que es necesario darle alguna alguna vuelta bueno lo mismo Daniel Rondinieri y Alejandra Acevedo con su fabulosa investigación hecha en el IC ¿no? sobre el tema de la vivienda existente Enrique Santillana que nos ha refrescado un poco todo este proceso de lo que era el Perú hasta los años 80 digamos cuando el Estado pues se encargaba de construir la vivienda y sobre todo sobre un aspecto que creo que no es muy importante desarrollar que la vivienda no va sola la vivienda va acompañada con una buena calidad del espacio público porque si de verdad no consideramos no tenemos un buen espacio público no logramos mejorar nuestras condiciones de estos espacios abiertos o de estas áreas verdes tan necesarias digamos en la ciudad tampoco estaremos consiguiendo demasiado porque está claro que con los números que nos han mostrado tanto Guido como Álvaro seguramente vamos a tender a tener viviendas cada vez más pequeñas pero si nuestro espacio público es un espacio de calidad es un espacio que permita una cierta expansión de nuestra actividad diaria y cotidiana creo que sería muy importante igual José María perdón José Carmen Palacios que con su investigación trabaja sobre eso que han desarrollado sobre todo las obras de vivienda hechas por privado y que casualmente son de buena calidad seguramente lo que respecta a la casa habitación específicamente pero que a veces los espacios públicos generan apenas retazos que no sirve como para que complementen esta actividad de la vivienda ha ido bueno siempre con mucho tiempo con todo su conocimiento y es muy importante todos estos cuadros que nos ha ido mostrando y creo que tanto Guido como Álvaro coinciden en que es absolutamente necesario contar con una ley de suelo o un manejo de suelo y hay muchas cosas que creo que se deben hacer yo a mi siempre me preocupa y lo voy a decir a nivel personal siempre lo lo vengo diciendo es que por qué razón por ejemplo tenemos una zona como el centro histórico donde podríamos tranquilamente doblar la densidad tranquilamente estamos hablando de una densidad bajísima 150 habitantes por hectárea es un sitio que tiene todos los servicios y que evidentemente tranquilamente podríamos tener un centro urbano de calidad por ejemplo como ejemplo de una y entre tantas cosas de renovación urbana porque no solamente la vivienda está en la expansión pareciera que estamos siempre relacionando el tema de la vivienda con la expansión pero la renovación creo que es importante y creo que también podría desarrollarse en fin bueno un agradecimiento también a todo el equipo que bajo la sombría de la cárcel de Unesco yo siempre digo que nosotros en la carrera somos un equipo que suele jugar como cuando se juega fulgitos y marquero que cada vez que todos suben todos bajan entonces nos ponemos todas las camisetas de la cárcel y nos ponemos a llevar adelante esto pero sin embargo hay que agradecer especialmente pues al grupo que lidera Ángeles Maquera donde está Romina donde está donde está como se llama Claudia en fin me voy a ir olvidando unos nombres y después me van a decir José Panduro este bueno María Belén Santolaya David Ortiz María Gracia Marquina que están ahí tras bambalinas este y Ofelia Sevilla haciendo de que todo este evento pues se desarrolle de una manera realmente formidable como creo que se ha desarrollado pues muchísimas gracias a todos y creo que hemos aprendido muchísimo estos dos últimos días un fuerte abrazo y hasta cualquier momento bien muchísimas gracias arquitecto gracias a todos los ponentes en realidad por sus interesantes participaciones en el seminario y gracias a los participantes por su interés y disposición estamos seguros que las ponencias escuchadas nos han dejado nuevos interrogantes intereses en torno a la vivienda y su desarrollo nuevamente muchas gracias a todos y todos aquellos que no hayan podido ver el seminario completo los invitamos a estar atentos a las redes de la carrera donde anunciaremos la publicación en YouTube de todas las ponencias del seminario bien muchas gracias a todos nos vemos en la siguiente ocasión gracias